Bueno, muy buen día a todos, agradecerles su presencia a esta reunión de trabajo con el propósito de los trabajos que se están llevando a cabo para la implementación del sistema estatal anticorrupción. Como ustedes saben, es importante la participación de la sociedad civil a través de las organizaciones civiles, a través de las cámaras empresariales, de los colegios de profesionistas, en fin, de una sociedad generalizada que esté involucrada en el quehacer político, en el quehacer en nuestro Estado y sobre todo en la implementación del sistema estatal anticorrupción en Quintana Roo. Agradezco primeramente la presencia de mis compañeros diputados, Fernando Zelaya, muchísimas gracias, gracias, diputado Juan Ortiz, quienes son integrantes de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, que una servidora preside, a Alicia Lili Campos, quienes vienen por parte del Ejecutivo de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Muchísimas gracias por estar aquí. El propósito de la reunión es que pudiéramos presentarles y escuchar también de ustedes algunas de las consideraciones que tengan a bien presentar, precisamente para esta parte de la implementación del sistema estatal anticorrupción. Bueno, lo quiero decir nada más como un preámbulo de que ya estamos en la revisión de la reforma constitucional, pronto ya estaremos en el análisis de las reformas secundarias y lo que ya nos apremia precisamente es poder tener ya los trabajos de esta primera parte. Entonces, creemos que tentativamente la siguiente semana podemos ir ya aprobando el sistema estatal anticorrupción en su parte constitucional. Y para ello, pues es importante tener esta reunión igual con ustedes, precisamente para ir fortaleciendo estas acciones. Primero que nada, si podemos, tradicionalmente así lo hago, que de manera muy rapidita, muy breve, nada más nos pudiéramos presentar con su nombre y que vengan de parte de algún colegio, de alguna organización civil, para entrar un poquito más en una pequeña presentación. Si están de acuerdo, pudiéramos empezar con ello, sino que empezamos de aquel lado, para irnos de este lado. Muy buenos días, mi nombre es Karen Baeza, vengo de la Asociación Civil Mujeres Emprendedoras por Quintana Roo. Gracias por la invitación. Gracias por asistir. Muy buenos días a todos, mi nombre es José Antonio Sopos de Cineros, presidente de la Asociación Manos Unidas por TIC, Quintana Roo. Muchas gracias por la invitación, licenciado. Gracias. Muy buenos días, Débora Angulo, presidente de la Asociación de Hoteles del Sur. Sí, buenos días, Diego Delgado, de Coparmex, en Chetumal. Muy buenos días, doctor José Ismael Camal Osorio, presidente de la Fundación para Niños con Autismo y Otros Trastornos del Desarrollo. Buenos días, soy el doctor Gabriel Ruiz Villeda, soy el presidente del Colegio de Pediatría de Capítulo, Chetumal. Buenos días. Gracias. Buenos días, Rafael Briceño, secretario de Comunicación del Colegio de Economistas de Quintana Roo. Buenos días, Eustacio Díaz, secretario académico del Colegio de Economistas. Buenos días, Francisco Aranda, presidente del Grupo Santónimo Luz de Vida y Esperanza AC. Buenos días, soy la psicóloga Arlene Rivero Fernández. directora de Centros de Integración Juvenil de Chetumal. Y vengo como representación del psicólogo Alejandro Baeza. Soy secretaria técnica del Colegio de Psicólogos del Estado de Quintana Roo. Muy buenos días a todos. Antes que nada, gracias por la invitación, diputada Mayuli. Mi nombre es Héctor Pérez Rivero y soy representante, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Chetumal, Quintana Roo. Muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Mi nombre es Miguel Ancona Ancona, yo soy integrante y secretario igual del Colegio de Abogados y Abogadas de aquí de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Y agradezco mucho la invitación, diputada. Buenos días, cirujano dentista Juan Alcocer, vicepresidente de la Asociación Odontológica de Quintana Roo. Muchísimas gracias. Diputados, no sé si que alguno de ustedes quiera alguna intervención ahorita. Pues les agradezco su presencia, ya que esta invitación es cordialmente en especial para ustedes, para que vayamos de la mano con este programa que es muy importante en anticorrupción, para que la ciudadanía confíe en todos nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, diputada presidenta de la Comisión del tema de anticorrupción y órganos autónomos del Estado de Quintana Roo, a todos los ciudadanos que el día de hoy creo que están mostrando un profundo interés en un gran cáncer que tiene nuestra sociedad que se llama corrupción y ese cáncer que durante muchísimos años ha sido un tema de sistema que hemos tenido en Quintana Roo. estamos precisamente conforme a un sistema corrupto y corrupto, que es un sistema corrupto y corruptor con un sistema que prevenga los actos de corrupción. y es por eso que es fundamental el que el día de hoy todos los ciudadanos podamos estar informados de qué es lo que se está haciendo, creo que ahorita vamos a entrar más en materia en el aspecto de cómo viene esta reforma constitucional para que nosotros podamos ver que no solamente va a ser como un cambio por arribita, sino que realmente debemos entrar a las entrañas de la problemática que es la corrupción y a partir de ahí empezar a esbozar todo un esquema jurídico para que podamos realmente erradicar el tema de la corrupción. Creo que quienes están sentados, la verdad es que veo muchísimas caras conocidas que están viniendo por parte de la ciudadanía y creo que todos identificamos que el problema en Quintana Roo, en nuestro Chetumal, ha sido el tema de la corrupción galopante que tuvimos y que lo que tenemos que ver es que ese tipo de actividades y ese tipo de acciones no se vuelvan a repetir en el Estado, sea quien sea, sean los colores que sean, sean los partidos que sean, tengan reglas muy bien establecidas para que sea quien sea no podamos volver a caer en ese tipo de situaciones. Yo nada más quisiera reflejar o hacer una pequeña reflexión hacia ustedes, en donde el poder, muchas veces dicen, que corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente y creo que eso fue lo que vivimos en el Estado, hubo un poder absoluto e hizo que se corrompiera todo, todas las instituciones del Estado y eso nos llevó a vivir lo que hemos vivido en el Estado. Así que creo que el día de hoy es forjar instituciones sólidas y poder llegar a estar en el preámbulo de que no haya poderes absolutos en el Estado para que con base en ello podamos tener un orden jurídico y un orden anticorrupción eficiente y eficaz en el Estado de Quintana Roo. Entonces, bienvenidos y por supuesto que la idea es de que sea más la ciudadanía la que participe en que se haga toda esta gran transformación en materia de anticorrupción en Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias diputado, licenciada Lili Campos. Buenos días a todos, gracias diputada por la invitación. Bueno, pues de mi parte lo único que puedo decirles es que el gobernador, Carlos Manuel Joaquín González, es la prioridad para él es que se erradique todo lo que respecta al sistema, a la corrupción, que es lo que, como bien dice el diputado, es el día a día la inquietud o la inconformidad que se da entre la sociedad, de lo cual ya ustedes mismos al estar aquí presentes están demostrando también el interés de poder implementar, ahora sí, como bien se establece en los aspectos del Sistema Nacional Anticorrupción, que exista la participación ciudadana, también es del gobernador el interés de que este sistema exista precisamente la participación ciudadana para poder implementar el sistema o crear el sistema estatal anticorrupción, pues en forma de coadyuvancia y que al final, bueno, pues serán los diputados quienes determinen qué es lo que se aprueba. El gobernador siempre ha dicho que combatir la corrupción es fundamental para consolidar un gobierno transparente, honesto y cercano a la gente, eso es lo que desde un principio ha señalado y bueno, está atendiendo, está ocupado para que realmente se pueda implementar este sistema estatal anticorrupción ante, pues ahora sí que en nuestro Estado. Estamos aquí con toda la disposición de colaborar en lo que sea a la medida de lo posible, sin invadir esferas, con el respeto aquí de la autonomía del Congreso, entonces, del Poder Legislativo, entonces estamos aquí en toda la disposición de poder apoyar y de poder compartir con ustedes los comentarios o aclarar en su caso las dudas que a bien se tengan. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, que nada antes de entrar en materia, pues lo que busca finalmente este sistema estatal anticorrupción es de que, bueno, primero tenemos una obligación constitucional de poder implementarlo. Eso tenemos que decirlo, todos los estados del país tienen que sacar sus sistemas estatales anticorrupción el 18 de julio de este año a más tardar. Varios estados ya lo han tenido más avances y algunos ya lo están trabajando, lo han implementado, lo han aprobado. Quintana Roo, hay que decirlo también, es uno de los estados con mayor atraso para la implementación y esto ha sido porque desde la legislatura pasada, pues debieron haber iniciado los trabajos de hacer todo este andamiaje y sobre todo con la ciudadanía. Yo lo he platicado en diferentes opiniones, en entrevistas que comentan de que por qué no se aprueba ya estas reformas a la Constitución y a las leyes secundarias, puesto que, y no se ha aprobado, primero que nada, uno, como les comento, de que no se llevaron los trabajos previos en la legislatura pasada que lo hubieran podido hacer. Segundo, que lo más fácil para nosotros sería que hay iniciativas presentadas por partidos políticos, por el Ejecutivo y en una reunión aquí en la Sala de Comisiones, pues pudiéramos ir analizando las iniciativas y aprobarlas, pero lo principal y lo fundamental para llevar a cabo estas reformas es la participación ciudadana y eso lleva también su debido tiempo. Es decir, en el que ustedes los podamos convocar, porque no son los únicos, convocamos también en la ciudad de Cancún a las cámaras, a los colegios, a las organizaciones civiles, dan sus opiniones, nos mandan la información, con ustedes también lo hemos hecho aquí, y eso lleva un debido tiempo y es lo que estamos haciendo. Tenemos, lo vamos a sacar este tema antes del 18 de julio, lo tenemos que llevar a cabo, es por eso que pido a ustedes su mayor colaboración y participación, porque ahorita vamos a ver el tema de la reforma constitucional, pero vendrán muchas más iniciativas a las leyes secundarias. Tenemos que crear una ley estatal anticorrupción, tenemos que reformar la ley de administración pública, la ley de la fiscalía en este caso, tenemos que crear la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, en fin, hay aproximadamente siete leyes, aparte de la Constitución, que tenemos que trabajar. Es por ello que se le denomina como un sistema, porque no es una reforma a algunos artículos de alguna ley, se van a implementar nuevas leyes y modificar varias, el Código Penal, por ejemplo, también. Entonces, es por ello que se le domina todo un sistema de regulación en donde vamos a ir trabajando. Entonces, es importante la participación de todos ustedes, que puedan darnos su opinión, y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Desde la decimocinta legislatura y en muy particular los diputados que conformamos la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, creemos firmemente que tenemos que darle el espacio a la sociedad civil para que nos dé su opinión, sus opiniones y que éstas también sean consideradas en el debate cuando se haga ya en la sesión de la propia comisión, en donde haya las propuestas de los partidos, por supuesto, la del Ejecutivo y también de las organizaciones civiles. Entonces, ahí es donde ustedes son un punto medular precisamente para la toma de decisiones. Entonces, pues ya para entrar en materia, yo pediría nada más ahí que me pudieran dar en las pantallas, que pudiéramos ir. Parte de lo que tenemos que hacer para que la gente conozca y vayamos socializando el sistema anticorrupción y toda la información, que si bien es cierto, a muchos de ustedes se las hemos mandado por correos electrónicos, algunos que han venido, se los hemos dado de manera a través de un USB, en fin. Lo importante es que tengamos un micrositio en la página del Congreso en donde esté todos los trabajos sobre la implementación del sistema anticorrupción. Lo importante aquí es que se tenga un espacio en Internet para que, mucho más cómodos, puedan accesar a la página del Congreso, que es www.congresoqro.gov.mx, en donde ya está este micrositio en donde está todo lo relacionado a la implementación del sistema. Es decir, desde la creación de la Comisión Anticorrupción, desde las iniciativas presentadas, en donde están los documentos anexados para que ustedes los puedan descargar de todas las iniciativas. En su momento ya los decretos, las publicaciones, ya en el periódico oficial del Estado, las reuniones de trabajo que hemos llevado a cabo también van a estar ahí. Es decir, va a estar todo lo relacionado, o ya está, mejor dicho, desde la semana pasada se implementó, ya está ahí en la página oficial del Congreso, para que la gente, la ciudadanía, pueda accesar de manera directa. De hecho, si lo pueden ver, perdón, ahí está la creación de la Comisión en el 2016, que fue en diciembre. Ahí está la iniciativa presentada, el dictamen en su momento, el decreto y el periódico oficial. Si nos vamos a hacer clic, por favor, a la iniciativa, para que puedan ver aquí nuestros invitados, le damos clic y va a aparecer, por ejemplo, la iniciativa que fue presentada para la creación de esta comisión. Ahí lo podemos ver, ese es el documento en PDF, que es la copia del original, en donde, bueno, en este caso, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional presentamos esta iniciativa en la que fue la creación de esta comisión. Bueno, la comisión era participación ciudadana y órganos autónomos y tuvo una modificación en donde se… Ahí está, se agrega anticorrupción. Si nos vamos para atrás, por favor, y ahí van a encontrar el dictamen, el decreto. A ver, vamos a ver en el periódico oficial, digo, para que vean a manera de ejemplo. Y ya está ahí el tema de la publicación en el periódico oficial. Así lo vamos a estar teniendo durante todos los trabajos de la implementación de cada una de las leyes de la Constitución y cada una de las leyes que se vayan aprobando para que la ciudadanía pueda tener ese acceso. Esto es de suma importancia y relevancia porque, bueno, esto ayuda a la mayor transparencia a nosotros como Congreso y mayor accesibilidad a la parte del proceso legislativo que estamos llevando a cabo. Si nos vamos para atrás, por favor. Los integrantes de la comisión, pues los diputados que integramos la comisión. Ahí estamos. Más abajo, por favor. Ahí estamos. Las iniciativas de reforma en materia de combate a la corrupción. Bueno, son los objetivos específicos. Ahí se van señalando todos los objetivos. Más abajo, por favor. Y ahí, bueno, ahí vamos a tener las iniciativas. En primer lugar, tenemos la iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI, posteriormente el Grupo Parlamentario del PAN, posteriormente el Grupo Parlamentario del PRD. Esta iniciativa fue presentada por el PRD, el diputado Ramón Javier Padilla Balam y el diputado Juan Ortiz. Y por último, la iniciativa del licenciado Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado. Como pueden ver, hay los accesos tanto a PDF como a Word, precisamente para poder tener pues mayor el documento como tal y pueda ser más manejable. Las reuniones con las organizaciones civiles que hemos llevado a cabo, tanto en Chetumal como en Cancún. Y más adelante, esas son las otras, la semana pasada que tuvimos, que igual nos acompañó la licenciada Elí Campos en la ciudad de Cancún. Y seguramente ya mañana tendremos la de esta reunión. Y así es una línea de tiempo en donde se va a ir una vez llevando todos los temas de la implementación del sistema anticorrupción. Es importante comentárselos pues para que ahí puedan, de todos modos, estamos a la orden en la comisión para poderles darle la información que ustedes requieran. Y de todos modos, toda la que ustedes requieran está también en nuestro portal del Congreso del Estado. Y tenemos un apartado precisamente también para aquellos que quieran dejar alguna sugerencia tenemos esta pestaña en donde permite poder hacer señalamientos, alguna propuesta también ciudadana con los nombres, ahí está el nombre completo, pendiéndole sus datos, su correo electrónico y lo que también algún ciudadano considere pertinente. Estas serán tomadas en cuenta en la propia Comisión para los Trabajos. Bueno, eso es por parte, que para mí era importante, por dárselos a conocer de este micrositio. Si nos vamos ahorita nada más a una tabla comparativa, nada más ahí si le hacemos un poquito más de zoom. Bueno, para comentarles, esta es una tabla comparativa de las propuestas que el día de hoy están presentadas de reforma constitucional. Entonces, está el Grupo Parlamentario del PAN, la del Poder Ejecutivo, la del PRI y la del PRD, junto con los diputados Padilla y Ortiz Vallejo, que presentaron. Yo te pediría ahí, Carolina, si de manera me puedes ayudar para ir dando a conocer los temas y una explicación. No sé qué les parezca, si vamos por los puntos, si tienen alguna observación o alguna consideración, que pueda hacer al momento, para no dejarlo al final. Entonces, en cualquier momento pueden hacer uso de la voz. Ahora sí que de acuerdo a los puntos que se vayan a ir tocando. Entonces, los micrófonos están abiertos para quien quiera participar. Con su permiso, diputada presidenta. Bueno, el primer tema relevante son relativos a disposiciones al derecho a libre acceso a la información y protección de datos personales y al órgano garante, es decir, al IDAIP, lo mejor conocido. Aquí el Poder Ejecutivo, tanto como el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, establecen una reforma a disposiciones a estos derechos, armonizándolos a nuestra Constitución Federal. Asimismo, deroga la Facultad de la Diputación Permanente para designar a los comisionados. Actualmente contamos con tres. De igual manera, establece la potestad del gobernador de objetar los nombramientos de los comisionados y establece que la designación de estos es por el voto de las dos terceras partes de la legislatura, sin que el Grupo Parlamentario del PAN y el del PRD, junto con los diputados, hayan establecido alguna propuesta. En el caso del Grupo Parlamentario del PRD, junto con los diputados, establecen la adición de un delito, del delito de peculado para la procedencia de la extinción de dominio. En cuanto hace a la votación para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía, se observa una coincidencia de las dos terceras partes de los miembros presentes de la legislatura, por cuanto hace a las iniciativas presentadas por el Grupo del PAN, del PRI y del Poder Ejecutivo, siendo que este último también le da la facultad a la Diputación Permanente para designar a los titulares de los órganos internos de control. Y en cuanto hace a la del Grupo Parlamentario del PRD, establece que esta votación va a ser por mayoría de los miembros presentes de la legislatura. Las iniciativas del Grupo del PAN y del PRD establecen la figura del auditor especial elevando a rango constitucional con una duración del cargo de siete años, con la posibilidad de ser nombrados nuevamente por una sola vez. En cuanto hace a la propuesta del Poder Ejecutivo, le da la facultad expresa en el artículo 75 de expedir una ley de responsabilidad patrimonial. Asimismo, uno de los puntos importantes de esta reforma constitucional fue en cuanto hace a las fechas de la cuenta pública. En este tenemos que el Grupo del PAN y del PRD establecen el mismo plazo de fecha de presentación al día 30 de abril del año siguiente con una prórroga de 30 días naturales. Y la fecha de conclusión para la revisión de esta cuenta es del 31 de octubre del año siguiente a la de su presentación. Asimismo, parte de lo que integra esta revisión de cuenta pública son los informes individuales de auditoría y el informe general del Ejecutivo. En este caso, la coincidencia se encuentra en la iniciativa presentada por el PAN y por el PRD, que es el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, mientras que el Poder Ejecutivo establece que va a ser el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 15 de octubre, al año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, extendiendo así el plazo. Y en cuanto hace a la propuesta, el Grupo Parlamentario del PRI establece que va a ser la fecha límite de entrega de estos informes el 5 de septiembre del mismo año de la presentación de la cuenta pública. Ahora bien, en cuanto hace al plazo de envío de recomendaciones y acciones del órgano de fiscalización superior del Estado a las entidades fiscalizadas, el Grupo del PAN y del PRD establecen que serán 10 días hábiles, mientras que la del Poder Ejecutivo coincide con la presentada por el Grupo del PRI, que son 5 días hábiles. El plazo de respuesta será de 30 días hábiles, según lo propone el Grupo del PAN y del PRD, y el Poder Ejecutivo establece que serán 15 días, una reducción de 15 días, pero establece una prórroga de 15 días hábiles, mientras que el Grupo Parlamentario del PRI establece que esta prórroga sea menor, estableciéndola de 5 días. Así también, el plazo para pronunciarse respecto de las respuestas que den las entidades fiscalizables, se establece que será de 120 días hábiles, para el Grupo del PAN y para el Grupo del PRD, mientras que el Poder Ejecutivo, junto con el Grupo Parlamentario del PRI, establecen la reducción por mitad de este plazo a 60 días hábiles. En cuanto a la integración del Tribunal de Justicia Administrativa, que es un nuevo tribunal que se crea para la atención del sistema anticorrupción, la integración del Grupo Parlamentario del PAN es de 7 magistrados, del Poder Ejecutivo es de 5, y en cuanto a la del PRI y del PRD, la establecen de 3 magistrados. La duración del cargo, igual encontramos variación, en cuanto a Grupo del PAN-PRD, sobre el Ejecutivo y el PRI. Los primeros establecen que será de 9 años, improrrogables, mientras que el siguiente son 8 años, prorrogables por un periodo adicional de 4 años más, dando un total de 12 años, en caso de que se diera esta reelección. Asimismo, la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Grupo del PAN y del PRD, establecen que sea a cargo de la legislatura, mientras que el Poder Ejecutivo, junto con el PRI, establecen que sea el gobernador. La votación solamente corresponde a aquellos que presentaron que fuera la legislatura, quien se encargue de la designación de los magistrados, estableciendo el Grupo del PAN, que sea dos terceras partes de los miembros presentes, mientras que el PRD estableció que sea la mayoría de los miembros presentes de la legislatura. El Poder Ejecutivo, tanto como el PRI, al establecer que sea el Ejecutivo quien designe a estos magistrados, establece o propone que la ratificación de los magistrados sea por parte de la legislatura o por la diputación permanente que su órgano funcione durante sus recesos, mientras que el Grupo del PRI solamente establece que sea la legislatura. La votación de la ratificación, hay una diferencia, mientras que el Poder Ejecutivo establece que sea la mayoría de los miembros de la legislatura. El PRI propone que sea dos terceras partes de los miembros de la legislatura. La duración del cargo de presidente de este tribunal, el PAN establece, junto con el PRD, que sea de tres años, mientras que el Poder Ejecutivo establece que sea tres años, sin posibilidad de ser reelecto, pero de manera consecutiva. Y el PRI lo que establece son cuatro años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual, es decir, haciendo un total de ocho años. En cuanto a hacer la licencia temporal de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, solo es el Poder Ejecutivo quien hace esta propuesta, igualmente para lo que es la duración de la Contraloría, del titular de la Contraloría del Tribunal de Justicia Administrativa, el Poder Ejecutivo establece que sean cuatro años, electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la legislatura o la diputación permanente, mientras que el PRI hace esta misma votación, excepto que la duración del cargo la eleva a seis años. Respecto a la designación y remoción del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que igualmente es una figura que se establece en esta nueva reforma, es por parte del Fiscal General. Aquí hay una coincidencia de las tres primeras propuestas, excepto del grupo parlamentario del PRD, que establece que sea la legislatura. El Poder Ejecutivo propone que la duración de este cargo sea de siete años, mientras que el grupo del PRD establece que sea nueve años sin posibilidad de ser ratificados, estableciendo además que la votación para designar a este titular sea por mayoría de los miembros del Congreso. La ratificación u objeción del nombramiento y remoción del titular de la Fiscalía Especializada, queda a cargo de la legislatura, según lo señalan las tres primeras iniciativas, excepto la del Poder Ejecutivo, que también le da esta posibilidad, esta potestad, al Ejecutivo del Estado. ¿Cuál es la votación para objetar este nombramiento o su remoción? Hay coincidencia de las propuestas que sea de dos terceras partes de los miembros presentes. Y finalmente, el Poder Ejecutivo propone que la legislatura sea la facultada para ratificar al titular de la Secretaría encargada del control interno del Poder Ejecutivo Estatal. Es cuanto, diputada. Gracias. De acuerdo a esto, los temas fundamentales y más importantes en los que trasciende la implementación del sistema, primero comentarles. Se tiene que crear una fiscalía especializada en combate a la corrupción, es decir, de la Fiscalía General, que el día de hoy se encuentra, hay otras fiscalías especializadas de delitos electorales, hay delitos de violencia a las mujeres, en fin, ahí son varias especializadas y que en este caso se tiene que crear una fiscalía especializada en combate a la corrupción. Se está creando, se tiene que crear un Tribunal de Justicia Administrativa. Como ustedes saben, se hizo el intento en la legislatura pasada llevar a cabo este Tribunal, y sin embargo, pues este se echa para atrás y ahorita lo tenemos que crear, en donde van a ir conformados por magistrados quienes estarán integrando este Tribunal. Ese Tribunal es un Tribunal totalmente autónomo en sus decisiones, en su ejecución, e inclusive en la parte presupuestaria, es decir, tiene que tener una total autonomía para la toma de decisiones, puesto quién es el que va a castigar aquellos actos de corrupción que se puedan demostrar como tal. En esta parte, sí quiero comentar que en el caso de la auditoría y la fiscalización, es un tema trascendental muy importante, en el que se fortalece muchísimo al órgano de fiscalización, se le da muchas herramientas y muchas facultades mucho más amplias que lo que el día de hoy se tiene. Por ejemplo, habrán auditorías en tiempo real, cosa que el día de hoy no se ejecuta como tal. Van a poder auditarse ejercicios anteriores, que ahorita para que se pueda llevar a cabo tiene que ser ante situaciones muy especiales estas auditorías y tiene que cumplir con ciertas premisas. Con el sistema anticorrupción que se vaya a implementar, ya se puede revisar esto totalmente, lo puede hacer el órgano de fiscalización. Es decir, con esto se estarían eliminando dos principios que el día de hoy se encuentran vigentes, el de anualidad y el de posterioridad. En este sentido, ya el órgano superior de auditoría va a poder entrar en todo momento a poder auditar las cuentas públicas. Antes no se podía realizar las revisiones de manera directa durante el ejercicio fiscal en curso, que es lo que les comentaba, y ahora con el sistema que se vaya a implementar se podrá realizar. Se va a poder ya tener un mayor plazo para que el órgano fiscalice las cuentas y las pueda llevar, o sea, pueda programar inclusive en sus fechas, precisamente para que haya una mayor fiscalización y revisión de las cuentas. Va a haber también una ampliación de las materias objeto de fiscalización, es decir, que ya se van a poder entrarle más a los fideicomisos, a los fondos, a los mandatos públicos y privados. Y también ustedes saben que cuando hay recurso federal, quien lo puede revisar es el órgano de la federación y los recursos estatales, inclusive el Estado. Y cuando estos se conjugan, pues sí la federación puede ir revisando, pero en este sentido, ahorita van a tener una relación muy estrecha, tanto el local, el estatal, como el federal, para poder revisar todo tipo de cuentas, sea con recursos estatales o federales. Es decir, que el mando de maniobra va a ser totalmente amplio. Como se dice de manera muy coloquial, que le dicen que le dan dientes a los órganos auditores, a los órganos internos de control, que también se van a implementar, que es un tema muy importante, una figura nueva, que se estaría implementando en donde en cada dependencia, en donde haya, se vaya a manejar recursos públicos, van a tener sus órganos internos de control, que estos también tendrán una independencia en el manejo y en su ejecución. Lo importante igual aquí es destacar que va a haber, se va a conformar un comité de participación ciudadana. Este comité lo que va a realizar es programas de acción, precisamente donde va a poder dar este tipo de propuestas, y este es exclusivamente con ciudadanos. Ahí no entran ningún partido político, no entra ninguna instancia de gobierno, sino que los propios ciudadanos son los que van a llevar a cabo este comité de participación ciudadana. En esta parte es importante destacar que un momento, ya que en su momento tengamos la implementación del propio sistema, habrá un comité de selección. Este comité de selección también es de ciudadanos, es decir, que los propios ciudadanos van a calificar a los ciudadanos que van a estar en el comité de participación ciudadana, es decir, que van a haber, pues, se va a emitir una convocatoria, tiene que ser con prácticas abiertas de emitir convocatoria, de que se registre, de que este comité de selección pueda valorar los currículums, ver todos los perfiles y definir quiénes van a estar en el comité de participación ciudadana. Comentarles también lo importante que hay que destacar es del comité coordinador. El comité coordinador, este va a establecer los mecanismos de coordinación entre el sistema, la federación con el sistema nacional anticorrupción y en base también a los, con otros estados. Tenemos que conceptualizar esto. El sistema nacional anticorrupción, este permea a todo el país, a todos los estados de la República. Y dentro de todo este gran sistema nacional anticorrupción, están los sistemas estatales. Es decir, que nosotros somos una parte de todo ese gran andamiaje que se creó en el país con el propósito de erradicar la corrupción. En este comité coordinador, por ejemplo, ahí van a estar integrados el órgano superior de fiscalización. Ahí sí entran las instancias de gobierno, porque es el órgano superior de fiscalización, es el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del IDAICRO, un representante del Consejo de la Judicatura. Y quien va a presidir este comité coordinador es el presidente del Comité de Participación Ciudadana. Es decir, está un comité de participación ciudadana y va a tener un presidente, un representante de entre ellos, que hasta eso tendrá que ser también rotativo entre ellos, precisamente para que haya movimiento en quien va a ejercer la presidencia de ese comité. Ese quien vaya a ser presidente del Comité de Participación Ciudadana es el presidente en automático de ese comité coordinador que va a tener como integrantes a todos estos entes que ya les plantee. Es decir, un ciudadano va a ser y, junto con el Comité de Participación Ciudadana, son los que van a llevar a cabo la implementación y el trabajo en ejecución del sistema anticorrupción en el Estado. Y esto evidentemente tiene que ser con sociedades y sobre todo con personas que tengan pues un realce en su destacar en su vida como organizaciones civiles que estén, no sé, por tema de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización. Es decir, ahí mismo el propio comité de selección va a ser el que va a definir con la currícula precisamente yo. En Cancún, por ejemplo, nos hacían unas propuestas bastante interesantes que, revisándolas con la representante del Ejecutivo, la veíamos bastante viables, ¿no? Por ejemplo, que se pongan un poco más de candados que aquellos que forman los comités de participación ciudadana no hayan sido candidatos, por ejemplo, de algún partido político. Esto con el propósito, a nivel federal, no hay esa prohibición. Bueno, eso lo podemos ir implementando, para eso también lo han las propuestas de ustedes, de las organizaciones civiles, por ejemplo, y eso va poniendo un poco más de candados con el propósito de que no pudieran irse colando por ahí a servidores públicos o que algún servidor público, decíamos, que pida licencia, vamos a decir, un diputado, por ejemplo, o algún regidor o alguien de la función pública que pueda quitarse o retirarse de tal, con el propósito de involucrarse en el Comité de Participación Ciudadana, por ejemplo. Entonces, estas propuestas las veíamos muy apropiadas, que nos hacían algunas organizaciones civiles y cámaras en Cancún, que en donde las vamos a ir considerando, puesto que esto va dando mayor seguridad. Si bien es cierto, esto no está establecido como tal en la implementación a nivel nacional, lo podemos ir haciendo en el Estado, que eso va dando un poco más de vanguardia, a lo mejor, a nuestras propias leyes. En este sentido, es importante destacar que la ciudadanía va a tener un factor fundamental, importante y relevante precisamente en ello. La participación ciudadana es un tema de suma relevancia para la implementación de este sistema, en donde estaremos, pues, todos de manera conjunta, servidores públicos y ciudadanía en general, que convoquemos a la sociedad precisamente para que participe en esta integración. Y lo comento porque en una de las reuniones que una servidora ha tenido en la Ciudad de México, que nos han reunido a los presidentes de las comisiones anticorrupción, nos comentaban del comité de selección, que a nivel nacional fue un poco complejo el poder definir a esos ciudadanos, sobre todo que se hayan destacado mucho en la materia de transparencia, fiscalización y combate a la corrupción, rendición de cuentas. O sea, a nivel nacional fue complicado aquellas organizaciones civiles que se han destacado o que se han involucrado más en ese tema, y seguramente lo que nos platicaban en algunas experiencias de otros estados es que hubo ese… es muy complejo porque en los estados seguramente habrá menos organizaciones que se hayan dedicado a ello. Entonces, por ello es que tenemos que hacer mucho más abierta esta convocatoria, que participen estas… las organizaciones, pero por supuesto también eso no quiere decir que se excluye a las cámaras empresariales, por ejemplo, para dar sus opiniones respecto a la regulación que debemos hacer. En esta parte es por ello que están invitados todos, precisamente para ayudar en este andamiaje legislativo de poder establecer nuestras propias normas y nuestras propias leyes, siempre y cuando cuidando también el Estado de Derecho y que no caigamos en una posible controversia constitucional, por ejemplo, es decir, que cometamos ahí algunas cuestiones que queramos regular y que estas ya están reguladas a nivel nacional. Entonces, tenemos que nada más tener ese debido cuidado, pero sí, sobre todo, decirles que hay… tiene que haber una participación activa de la sociedad, puesto que lo importante aquí es que este comité coordinador, a pesar de que hay varias titulares de las dependencias, que es el que va a ir ejecutando y coordinando los trabajos, quien lo preside al final del día va a ser… será un ciudadano o una ciudadana quintanarruense. Y eso va a dar mucho mayor… y tiene que ser así por como está establecido el sistema, pero pues evidentemente lo que se busca es que realmente sea un sistema anticorrupción que vaya erradicando este flagelo que la sociedad pues nos ha perjudicado, nos ha tenido en todo el país, sobre todo darles… es importante darles algunos datos estadísticos que son importantes de mencionar, como por ejemplo, ¿no? En el 2013 la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental indicó que, por ejemplo, la corrupción es una de las principales problemáticas de la población. Esta queda en segundo lugar con un 50% después de la inseguridad y antes del desempleo y la pobreza. La corrupción le cuesta al país muchos millones de pesos, por ejemplo, o sea, la corrupción la podemos ver desde que vamos manejando en el coche y se comete o no una infracción, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos casos ha habido de que tanto puede ser de un servidor público que se inicie la corrupción, pero también puede ser de cualquier ciudadano que quiera escapar del marco de la legalidad, ¿no? ¿Cuántas veces se ha querido a lo mejor decir, pues te doy esto y ya no me pongas la infracción? Eso es corrupción. Eso es corrupción y eso es lo que también al país le lastima, a los estados nos lastima. La corrupción, por supuesto, en los entes de gobierno, en las empresas también, que se llega nada con los entes de gobierno, porque no nada más de ente de gobierno con otro, sino que con la iniciativa privada. Entonces, tiene que haber siempre también otro factor importante de la sociedad que permite que se esté dando estos actos de corrupción. Entonces, a ello tenemos… Me preguntaba el otro día, ¿y usted cree en las instituciones, diputada? Yo creo que las instituciones son organismos que están ahí y que pueden y que funcionan como tal. Las instituciones son espacios sanos en los que requiere un Estado para que se pueda dar un Estado de Derecho. Lamentablemente, quienes se están en las instituciones, pues son ciudadanos. Somos ciudadanos que estamos ahí y que al final, pues caemos, se puede caer en esa parte de cometer algún acto de corrupción y que esto lacera al Estado. En el caso de Quintana Roo, si bien es cierto, ya estamos con los tiempos justos, pues es importante, les repito, llevar a cabo estas reuniones, este acercamiento. La información está a través de la página, también de Internet, y con mucho gusto también nosotros les podemos dar una atención mucho más estrecha, si ustedes así lo solicitan, con el propósito de que haya mayor transparencia en toda esta parte que se va a ir armando todo lo de, todo este proceso legislativo que tenemos que llevar a cabo. Yo creo y considero que ya la siguiente semana podemos ir a estar aprobando esta parte del sistema anticorrupción, que sería ya la reforma a la Constitución del Estado de Quintana Roo, y posteriormente a las leyes secundarias, en donde también les haremos llegar a ustedes las propuestas, las iniciativas, precisamente para que nos puedan aportar con sus ideas, propuestas, observaciones, lo que ustedes consideren que sería pertinente. Lo pueden hacer a través como cámaras empresariales, a título particular, en fin, el propósito es poder tener un mayor cúmulo de participación y sobre todo de que podamos implementar un buen sistema anticorrupción en el Estado de Quintana Roo, que es totalmente necesario para la sociedad de nuestro Estado. Pues en este caso, pasaríamos a las intervenciones de los invitados y por supuesto del diputado, la licenciada Lili, y pues no sé si quienes quieran hacer el uso de la voz, los micrófonos están abiertos. Licenciada, bueno, una duda, o sea, en teoría lo que estamos haciendo va a ser un sistema anticorrupción, que ustedes van a formar primero un tribunal, ¿no?, de justicia anticorrupción, de ese tribunal se va a hacer también una fiscalía para posteriormente, digamos, la persona que sea presta o presentada a este tribunal pueda tener también consecuencias a nivel de fiscalización de bienes o de objetos o de cosas personales. Entonces, lo que procedería si una persona, cualquier persona, tiene alguna demanda ciudadana, ¿no?, sería ir ante este tribunal, lo queja se pondría vía internet, se subiría a una plataforma, sería anónima, o sea, todos esos, digamos, los que no somos abogados, ¿no?, como los jóvenes, pues bueno, tal vez hay ciertos huecos que tal vez no comprendemos bien, pero tal vez nos pudieran explicar mejor así a grandes rasgos, ¿no? Entonces, llega un ciudadano, el ciudadano hace su denuncia o hace su demanda, ¿ante qué la va a hacer? La va a hacer por una página, la va a hacer directamente ante una fiscalía, la va a hacer directamente ante el tribunal, el tribunal que ya va a estar hecho, en este caso, va a haber este caso que tiene hasta creo que 120 días o depende de cuánto, finalmente del año que sigue, para que pueda ser procesado la persona que sea un servidor público, ¿no?, según estaba viendo en las diapositivas. Una vez que ya llegue esta persona a este lugar, se va a tomar una decisión de qué se va a hacer con esta fiscal, con esta persona, qué castigo o qué sanción se le va a poner, si va a ser de tipo administrativa, si va a ser de tipo penal, si va a ser etcétera, etcétera, de tipo civil, y ya una vez el fiscal, pues bueno, va a tomar la decisión. Los magistrados, supongo que es finalmente el juez el que va a decidir qué sanción va a tener, qué función va a tener ahí entonces el marco de la ciudadanía, ¿no?, que tenemos que, va a haber un presidente, ¿no?, que va a ser el ciudadano, él va a también tomar decisión como un juicio, como auditoría, o qué, cuál va a ser su participación en esto. Bueno, comentarte, en esa parte, evidentemente el sistema estatal anticorrupción viene con dos ámbitos, el ámbito administrativo y el ámbito penal. Evidentemente hay sanciones o hay conductas, perdón, conductas graves y no graves, y cada una va a estar en diferentes, quién lo va a sustanciar, esos procedimientos son en diferentes, una puede ser por los órganos de fiscalización o los órganos internos de control, y otros que serán resueltos única y exclusivamente por los órganos internos de control. Lo comento así, realmente esta parte todavía no la estamos analizando, esto lo vamos a ir viendo en las leyes secundarias, eso lo vamos a ir en la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, eso lo vamos a ver en el Código Penal, es decir, de saber cuáles van a ser los delitos y el tipo penal, la sanción, el castigo, por supuesto. Esta parte todavía no estamos entrando, de hecho, todavía no se ha empezado a legislar, se está trabajando, pero no es el… ahorita lo que estamos nada más presentando es la reforma a la Constitución. La reforma a la Constitución es mucho más general que es lo que les presentamos en las diapositivas, toda la parte de los procedimientos van a ir en leyes secundarias. Y como les había nombrado al principio, las leyes van a estar, se van a creer, por ejemplo, la Ley Estatal Anticorrupción, se va a reformar la Ley de Responsabilidades, se crea también la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, esta todavía no está, puesto que todavía vamos a estar… Primero tenemos que hacer la reforma constitucional y ya estaremos entrando a las leyes secundarias, en donde vamos a ir definiendo muy bien, y seguramente va a ser tema de debate, los tiempos, las sanciones. De hecho, lo que se está haciendo, procurando, a nivel federal, es que haya un solo código, ¿no? Este es lo que estamos buscando, un solo código penal, precisamente, es decir, que las mismas sanciones y las mismas penas sean, que apliquen para todo el país. Pero el día de hoy no se está, no se tiene ello. Entonces, cada estado tiene sus propias penas, ¿no? Sus propios, es decir, por cometer este delito, es hasta tantos años de prisión. Otros estados a lo mejor serán menos, otros serán más, pero mientras lo tenemos que regular, legislar en lo local. Y ojalá, y se dé un código totalmente para todo el país, la ley de responsabilidades administrativas. Entonces, lo que se busca es precisamente hacer ello. Ahorita no hemos entrado todavía en esta parte, si se dieron cuenta, no hablamos acerca de ello, porque no es materia todavía de esa reforma. O sea, estamos nada más en la parte de la Constitución, y por eso es que fueron esos temas. Si quieren, nos ponemos otra vez en la tablita, por si alguien quiere que revisemos o quieran regresar, y tengan alguna duda, con mucho gusto. Pero sí, digo, es importante que todo eso lo vayamos cuestionando también y que lo vayamos tomando nota, para que en su momento que lo podamos ir revisando, pues nos puedan hacer esas observaciones. Es que lo decía con fin de… porque hay muchos vienen los años que va a durar cada uno, ¿no? y si puede ser ratificado, por quién va a ser ratificado, y finalmente si puede volver a ser votado para volver a repetir. Pero finalmente, pues hay que saber cuál va a ser el papel que va a juzgar esta persona y qué tanto va a repercutir en la sanción de la persona que va a ser, ahora sí que enjuiciada. Porque finalmente, si en un inicio le decimos, ok, bueno, que sea, que se pueda, que pueda hacer otra vez, que pueda haber reelección, o que pueda durar nueve años o siete años, pues va a depender de a quién va a ser juzgado. Si hay alguien que va a durar tres años en su administración, o alguien que va a durar nueve, o si hay complicidad, o si hay amistad. Entonces, yo siento que tal vez al principio sería un poco más fácil, digo, para los que no tenemos muy empapado de esto, es ver, ok, la función de esta persona va a ser esto, esto, esto. Entonces, va a perjudicar en tanto si va a durar siete, o si va a durar nueve, o si va a durar tres años. ¿Por qué? Porque finalmente hay poderes que duran tres años, hay poderes que duran cuatro, hay cargos que duran nueve, hay cargos que duran seis. Entonces, finalmente puede haber ahí, digamos, no es por juzgar o por malinterpretar, pero puede haber ahí complicismos, de que finalmente, bueno, yo duro hasta aquí y después ya se cambia el siguiente. O sea, es importante, yo siento, qué funciones va a tener cada individuo de los de aquí para poder nosotros decir, bueno, ok, mira, yo te propongo que mejor en lugar de durar tres, que dure dos años y a los dos años cambie, para que no vaya teniendo ahí poder, para que sea más transparente. O sea, es que si no va a tener ninguna repercutación, pues que dure nueve, porque va a ser una persona que va a estar mejor preparada y finalmente va a tener más experiencia en poder resolver este tipo de casos. A ver, nada más, bueno, cuando se va a llevar a cabo, por ejemplo, la legislación o la regulación de una reforma o una iniciativa, pues no se, vaya, no se regula, no se legisla en lo particular por algún acto o hecho concreto. O sea, al final del día se tiene que hacer para, de manera general, es decir, el Tribunal de Justicia Administrativa va a ser un órgano totalmente autónomo en la toma de decisiones. Las propuestas ahí varían, hay unos que proponemos que sean siete magistrados, cinco o tres, ¿no? Ello, lo que va a hacer el propio tribunal es precisamente darle el castigo a aquellos que se les demuestre que hayan actuado o hecho actos de corrupción. Entonces, es el órgano o es el tribunal es quien va a castigar como tal a los… El órgano de fiscalización, pues el órgano de fiscalización es el que va a llevar a cabo las revisiones y las cuentas, y es que al final del día, bueno, cuando se presenta una denuncia, pues de ahí se hace la información precisamente o las pruebas, precisamente para poder presentar la denuncia, y el que va a castigar al final del día el órgano jurisdiccional es el tribunal de justicia administrativa. Es muy complicado, digo, la manera en que nos presentas o que nos expones, pues finalmente se tiene que ir regulando o se tiene que hacer esta primera parte en la Constitución, porque es hasta ahí donde llega. En la Constitución no vamos a poner más allá de los procedimientos, eso viene en las leyes secundarias. En la Constitución nada más viene la parte de la integración de este tribunal, la duración del cargo, la designación de ello, esto es lo que compete precisamente en ese ámbito. No sé si con esto resuelvo la respuesta, no sé si la licenciada Lili Campos quiere hacer algún comentario al respecto. El sistema estatal anticorrupción que debemos de implementar en el Estado o que cada Estado de la República debe de implementar, es en atención a homologar, como bien se ha mencionado, homologar las reformas a la Constitución Federal y en este sentido es lo que es la primera etapa en la que estamos. Por parte del Ejecutivo, como bien observan, ya se presentó la iniciativa a la cual se destacan aquí el cuadro comparativo que hace, que presenta la magistrada Mayuli, pues realmente es, perdón, la diputada, es que estoy leyendo magistrados, perdón, la diputada, ya la cambié de, ya la cambié de, ya la pasé al tribunal de justicia administrativa. Aquí los puntos que señala la diputada, precisamente es destacar lo que resalta, o lo que, sí lo que resalta al sistema estatal anticorrupción, que es precisamente la Auditoría Superior de Fiscalización, es el Tribunal de Justicia Administrativa, es la creación del fiscal anticorrupción, o sea, son los puntos más relevantes. En el de Auditoría Superior, ¿qué nos dice realmente o qué es lo que van a establecerse en cuanto, o qué es lo que se resalta más bien en este sentido? Bueno, que se les dará más facultades que en la Auditoría, se le va a fortalecer más que nada a este órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización podrá presentar denuncias penales y administrativas cuando, con motivo de sus facultades de fiscalización, encuentre la posible comisión de delitos, de responsabilidades o faltas administrativas, es uno de los puntos. podrá hacer revisiones y auditorías durante el ejercicio fiscal y sobre actos definitivos. Podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la cuenta pública. También podrá fiscalizar los recursos públicos, esta parte es importante, también podrá fiscalizar los recursos públicos que se destinen y se ejercen por fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados, asociaciones público-privadas sociales. En estos casos, se establece que no aplicará el secreto fiduciario a las labores de fiscalización sobre recursos públicos llevadas a cabo por el órgano superior de fiscalización del Estado. ¿Por qué digo que es importante? Porque actualmente, en el caso de auditorías, no es posible, precisamente por el secreto fiduciario, no se puede auditar a los fideicomisos, como es, pues digo, hay una serie de fideicomisos, incluso la de, como ejemplo, Fonatur, bueno, fideicomisos que se establecen, que tenemos establecidos y los cuales no se pueden, estos no se pueden, auditar. Bueno, pues ahora, con el sistema anticorrupción, también es necesario a ver qué está pasando con esos recursos, qué se está realizando. Y si se detecta algo, pues obviamente, este, el órgano facultado para interponer, este, estas denuncias, será, en su caso, el órgano de fiscalización. fiscalización, ¿cuál es la participación aquí, o la intervención, este, de la participación, del Comité de Participación Ciudadana, de acuerdo a lo que establece, de manera general, el Sistema Nacional Anticorrupción, que, como bien se mencionó, existirá el Comité, este, coordinador, este Comité Coordinador, se dedicará, a estar integrado, como se mencionaba, con el auditor, o sea, va a estar, este, integrado por Auditoría Superior, por la Fiscalía Especializada de Anticorrupción, por la Secretaría de Gestión Pública. En la Secretaría de Gestión Pública, aquí hay algo importante, que se van a crear, este, los órganos de, internos de control, es decir, cada secretaría, cada, este, órgano, desconcentrado, descentralizado, estará, este, tendrá su propio, su propio órgano interno de control, los órganos internos de control, serán aquellos, que llevarán a cabo, los procedimientos, de las, eh, ya me distrajo el celular. A ver. Este, podrán, perdón. Ya se lo pueden apagar. Bueno, de estos órganos internos de control, sí, podrán, eh, llevar a cabo los procedimientos, de cada secretaría, o de cada, este, de cada, eh, órgano desconcentrado, descentralizado, según el órgano de control al que corresponda, podrán llevar a cabo los procedimientos, respecto de, las faltas, que no se, consideren como graves, las faltas consideradas, o catalogadas como graves, estas, las llevará a cabo el órgano, eh, de, el órgano de fiscal, de fiscalizador. Es decir, que es importante también resaltar, que, eh, que aquí, bueno, más que resaltar, es, confirmar, o aquí, reforzar, más bien, eh, lo que refiere la diputada, en el sentido de que, eh, en este momento, únicamente estamos, eh, realizando, bueno, por lo que respecta al Ejecutivo, se está proponiendo, lo que refiere a la Constitución. Si no hacemos, las reformas a la Constitución, pues, no podemos, como consecuencia, este, trabajar con, el impacto regulatorio, que sería, precisamente, a las siete leyes reglamentarias. Como bien, eh, se mencionó, estas siete leyes, pues, está la ley de sistema estatal, anticorrupción. Si no hacemos, estas reformas, no podemos hacer, las modificaciones, o las reformas, a las otras leyes. ¿Cuáles tendríamos que crear? La ley del sistema anticorrupción, la ley de responsabilidades administrativas. En este caso específico, es a lo que se refería, hace un rato, la diputada, que, eh, a nivel federal, se está, pretendiendo, crear, una ley general, de responsabilidades administrativas, para que exista, un catálogo único, en el sentido de que, se determine, a nivel, sí, general, cuáles serían las faltas graves, y cuáles serían las faltas, determinadas, catalogadas como no graves. Pero, este, aún está, en procedimiento, en estudio, de, a nivel federal, entonces, no sabemos todavía, cómo va, a, 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 a quedar, para, en su caso, nosotros, determinar, si tenemos que crear, o no, nuestra propia ley, de responsabilidades administrativas, o, en qué sentido. Eh, también, eh, impacta, a la ley, de la Fiscalía General del Estado, por lo que respecta, a que se crea, al, se crea la figura, del, eh, fiscal en la anticorrupción, entonces, tendría que existir, su, su reforma, también, en cuanto a, cuáles serían las facultades, y la, y todo el procedimiento, para efectos de, este, ante su actuación, también, eh, tendría, modificaciones, la ley orgánica, del Tribunal de Justicia Administrativa, más bien, crear, la ley orgánica, del Tribunal de Justicia Administrativa, eh, habría, también, reforma, en cuanto a, la ley orgánica, de la Administración Pública, del Estado de Quintana Roo, en cuanto al Código Penal, en cuanto a, la ley del órgano, de fiscalización, superior, del Estado de Quintana Roo, es decir, que, mientras no, tengamos, eh, estas, esta reforma aprobada, pues, no podemos todavía, eh, determinar cuáles serían los procedimientos a seguir, sin embargo, creo que es ir paso a paso, en este momento, pues, es enfocarnos a lo que respecta a estos puntos, a esta iniciativa, de, de reforma a la Constitución, para efectos de, que nazca, por así decirlo, que nazca, el, la, la implementación al sistema estatal anticorrupción, para de, de ahí en adelante, continuar con, la elaboración de las reformas a las leyes que ya les mencioné, para efectos de, eh, tener ahora sí el conocimiento, de cómo sería, el procedimiento de cada, o la actuación, las facultades de cada, órgano de, o cada, este, reforma, en cuanto a estos conceptos. Sí, además, sí, de manera muy, muy breve, puedo comentar, en la razón, por ejemplo, entre las principales atribuciones que tendrá el Tribunal de Justicia Administrativa, será, la de dirimir controversias, que se susciten, que se susciten entre la Administración Pública Estatal, Municipal, y los particulares, aquí es algo muy importante, que entran ya los particulares, ese es algo, un tema muy, muy importante y relevante, en el que ya van a poder ser, bueno, finalmente, en el acto de corrupción, lo que decíamos, se hace también, entre empresas particulares, servidores públicos, imponer en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales, por responsabilidad administrativa grave, fincar a los responsables, el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias, es un tema que tampoco el día de hoy no se tiene, y con la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, que ya se estaría eliminando la Sala Constitucional y Administrativa, y se crea este tribunal, va a tener, finalmente, la responsabilidad del pago de indemnizaciones, es un tema también muy relevante, que es innovador, que es del propio sistema anticorrupción, y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal, sí creo que, me explico, o al patrimonio, precisamente entre los entes públicos del Estado o municipales, es decir, vas a tener que pagar, en este caso, por daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, en su caso. Y, por último, también, de las principales atribuciones, imponer a los particulares y personas morales que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidad, las sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales y municipales. No sé, ah, el abogado, Héctor. Sí, gracias. Yo creo que, primero que nada, diputada, es admirable el trabajo que realiza, sabemos de todo el tiempo la forma que usted trabaja y ahorita el darle oportunidad a la ciudadanía de alguna forma brindar un punto de vista, es muy positivo. Sin embargo, yo creo que entiendo la preocupación del representante, representante de pediatras, si no mal recuerdo, porque es el sentir de toda la ciudadanía, el hecho de que en la actualidad tenemos muchísimas leyes, han habido innumerables de reformas a la Constitución local, a la federal, entiendo que ahorita también nos encontramos como en la Matrix, porque hay muchos colores, sabemos que hay muchos colores, pero ahorita en este momento solamente tenemos para escoger el azul y el rojo, porque esta es una reforma que viene desde el 2015, que tenemos que aplicar y la legislatura anterior no lo hizo. Sin embargo, yo creo que a este momento que hemos llegado, no solamente como Estado, sino como país, hablando de los niveles de corrupción, en todos los niveles hay la corrupción, hasta entre los pepenadores del basurero, hay corrupción, porque ellos ya también tienen su sindicato, ya no puede entrar cualquier persona a recoger alguna basura, o sea, hay distintos niveles de corrupción, pero en todos casos. Luego entonces, el hecho de solamente desaparecer un tribunal y crear otro, es como que cambiarle de playera a un jugador de un equipo de fútbol, ya no es americanista, ahora es de Chivas, y por eso no va a jugar diferente, sino que va más allá, va más allá en los valores del ser humano, va más allá desde el inicio de su naturaleza, el trabajar con la corrupción. Acá yo siento, diputada, que es mucho tiempo el que estaría un magistrado, es mucho tiempo el que va a estar el fiscal, que nombraría el propio fiscal federal, del Estado, perdón, asimismo, actualmente tenemos unidades administrativas dentro de la fiscalía, y que hay fiscales responsables, pero uno, los sueldos de esos fiscales, es un sueldo bajo, hablo de un sueldo bajo de 19 mil o 20 mil pesos mensuales, para el trabajo que tienen que hacer, y sobre todo si va a ser un fiscal nombrado por el fiscal, y que va a tener ese sueldo, de un trabajo anticorrupción, realmente va a ser muy fácil que se pueda corromper, y no lo digo solamente por decir, lo digo por experiencia, porque me dedico al litigio, y sé lo que se vive en la práctica. También así, es que no funcionan las unidades administrativas fiscales, porque un fiscal está cinco meses, al rato lo cambian de robos, lo cambian a delitos patrimoniales, y así lo van variando, yo no sé de qué forma lo van a hacer, ya va a ser en su trabajo de las comisiones, cuando se hagan las legislaciones secundarias, pero yo creo que aquí, este trabajo que estamos, pues sí podemos opinar mucho la ciudadanía, y ustedes mismos como diputados, pero estamos como que si decidimos azul, o decidimos rojo nada más, no tenemos más para decidir, esto no va a solucionar el problema de la corrupción, y creando este tribunal, porque ya tenemos una ley de responsabilidad, sobre servidores públicos, tenemos el tribunal, la sala constitucional, y el problema no es de que esté el juzgado o no esté, sino quienes estén, si hasta que se acabe, de que los puestos claves, de los representantes, dejen de ser políticos, y sean concursadas esas plazas, yo creo que es ese momento, vamos a empezar a tener cambios, porque sabemos, que cuando es político, pues existen demasiados compromisos, y sobre todo si vamos a hablar, de que va a estar siete o nueve años, y puede ser reelegido para el cargo, sin pensar de que va a ser el ejecutivo, o va a ser la legislatura que se encuentre, quien esté, es muchísimo tiempo el que va a ser un servidor público en ese cargo, yo creo que una de las soluciones, y además que cuesta muchísimo dinero, esto le cuesta muchísimo dinero al Estado, a la ciudadanía, le cuesta muchísimo dinero la implementación, porque por un tribunal, ¿cuánta gente se va a contratar? Yo sé que no es materia ahorita, de lo que vamos a tratar, porque aquí estamos viendo, si se aprueba o no se aprueba, es algo que lo van a tener que aprobar, porque así viene a la disposición federal, y ya van a ser el trabajo de comisiones, posteriormente si van a ser 60 días hábiles, o 120 días, y es un trabajo que va a ser posteriormente, ahorita nos están exponiendo a nosotros lo que viene, pero a mí lo que me toca hacer, como presidente del Colegio de Abogados, es comentar esto a la ciudadanía, porque igual no existen los momentos, las oportunidades de que la ciudadanía se exprese, sobre todo de lo que conocemos, un trabajo legislativo, un trabajo jurídico, entonces yo creo que aquí, más que nada, es el hecho de también buscar reformas federales a la Constitución, por ejemplo el caso del 19, para determinar qué delitos son graves, qué delitos merecen pena privativa y libertad, porque si no podría ser un buen trabajo la Fiscalía, o las diputaciones locales, pero al fin y al cabo, sabemos que va a suceder, como lo que ha sucedido hace pocos días, que detuvieron a una persona, y a las pocas horas salió, porque los delitos no son graves, entonces, así como existe la modalidad del robo, en diferentes circunstancias, que está el delito grave, cuando se utiliza un arma de fuego, un arma blanca, así también podrían ser tipificados, como delitos graves, los delitos de servidores públicos, de respecto a la cuantía, y además de la indemnización, que sea pena privativa y libertad, y que no alcance en fianza, porque de esa forma, sería realmente trabajar, con un combate a la corrupción, no podemos jugar, a que combatimos, perdón por la expresión, pero no podemos jugar, a que combatimos la corrupción, con una sanción administrativa, si penalmente no va a ser sancionada la persona, y ahorita es el momento oportuno, porque las legislaturas anteriores, ni de chiste quisieron tocar este tema, y muestra de esto, que ni siquiera quisieron aprobar, esta reforma que era su obligación, pero tenemos que modificar, el delito de peculado, tenemos que modificar, el delito de enriquecimiento ilícito, o sea, todo este tipo de delitos, de servidores públicos, darle fuerte, pero obvio, no solamente podemos reformar, nuestro código, porque ahorita trabajamos, con un código nacional, tenemos que reformar, la constitución federal, tenemos que reformar, la constitución local, y nuestro código penal, y el código procedimientos penales, porque también en nuestro código, actualmente el artículo 100 señala, qué delitos van a ser castigados, como graves, entonces, podría ser un trabajo excepcional, la fiscalía, podría ser un trabajo de sigilo, pero al fin y al cabo, los delitos, alcanzan fianza, y es muy fácil, lo vimos, hace unos días, garantizó con siete inmuebles, que es dinero posiblemente, que salió de nosotros, ridículo, porque ya llevaba los documentos preparados, para poder garantizar, y es una burla, porque cuánto cuesta, que se haga un trabajo jurídico, para que se gire una orden de aprehensión, entonces, podemos jugar mucho, a que combatimos la corrupción, pero combatir la corrupción, es de fondo, y no solamente de forma, y de fondo, es tipificando los delitos, como graves, además de las indemnizaciones, o consecuencias administrativas, que tengan, porque si no lo hacemos de esa forma, seguiríamos jugando a lo mismo, y a los ciudadanos, pues seguimos decidiendo únicamente, entre rojo y blanco, cuando hay infinidad de colores, para hacer, y realmente, que no vamos a lograr, combatir la corrupción, y solamente va a haber, más gasto al horario público, porque aquí se va a manejar, un super presupuesto, para crear otro edificio, para contratar más gente, para contratar mobiliario, y realmente, no vamos a acabar con la corrupción, es cuanto. Sí, sí, sí. Buenas tardes, gracias por la invitación, por la oportunidad, yo creo que, voy a repetir un poco, lo que ya dijeron antes, pero luego que tengo apuntado, y quizás ocupa algunas otras palabras, pero realmente, yo creo que venimos, hoy, a tratar el tema, de establecer leyes, y el sistema anticorrupción, que, yo quisiera decir, que viene impulsado, por la ciudadanía, porque estamos cansados, venimos de un cansancio, de ver, lo que presumimos, que es un mal manejo, del dinero, que todos hacemos, yo quisiera, mencionar, que a veces, nos quedamos con que, si hay un robo, en Veracruz, por un gobernador, de Veracruz, todos decimos, es el dinero de Veracruz, pero no es cierto, es el dinero de todos, porque, los robos, luego los empiezan a pagar, los funcionarios, perdón, los ciudadanos, del dinero, de participaciones federales, es decir, nosotros metemos impuestos, por la vía de turismo, y el de Veracruz, se los roba, o viceversa, ellos los meten, por las importaciones, de sus puertos, y por lo que ellos producen, y se los pueden robar, en los estados del sureste, yo creo que, lo que queremos los ciudadanos, que nos protejan, que no se vuelvan a tocar, los dineros públicos, lo que hemos visto, que funciona en otras, en otros países, porque en México, todavía no funciona, es la autonomía, la autonomía, y la autonomía, de todo lo que se haga, es la única forma, lo vemos que funciona en Brasil, funcionó en Guatemala, está funcionando en Chile, los colombianos, ya lo tienen, y sin duda en Argentina, ya vemos hasta una expresidenta, entonces yo creo que, ese es el tema, de que tenga que ser autónomo, nosotros queremos, que sea eficaz, porque nos va a costar, como dijeron, tiene que ser muy eficaz, quizás no en la primera fase, pudiéramos cometer errores, pero no deberíamos, como dijo él, no podemos jugar, yo creo que, lo que nosotros pedimos, del tiempo que va a durar, una persona en sus funciones, es el tiempo que nos haga más seguros, a que nos va a cuidar nuestro dinero, es decir, si vamos a tener un policial, afuera de nuestras casas, a lo mejor tenerlo ahí, un año todos los días afuera, a lo mejor luego, al rato ya es amigo, del criminal de la cuadra, entonces, son cosas que son, de naturaleza humana, yo creo que si hay que pensar, a lo mejor no poner tanta gente, entendemos que un magistrado, viene de una muy buena selección, pero pues venimos, de últimos gobiernos, donde hemos visto, que ni los magistrados, nos han defendido, entonces, pues bueno, yo creo que, eso es lo que nos hemos dado cuenta, y lo que ustedes van a votar, que defienden a los ciudadanos, creo que tiene que ir en ese, en ese tema, y bueno, por último, diría que, y en ese tema, bueno, si venimos de evitar conflictos de interés, pues tenemos que evitar conflictos de interés, de los mismos magistrados, no solo por llenar una declaración, de tres de tres, que le pueden dar de vuelta, de alguna forma, lo que queremos, es que se acabe la corrupción, ojalá que pudiéramos acabarla, a partir del primero de enero, el año que viene, pero a lo mejor no así, pero tenemos que reducirla, y creo que para eso, tiene que haber, tiene que haber, que haber penas, penas reales, tiene que haber, sanciones, y a lo mejor prisión, para las personas que tocaron, el dinero de todos, que creo que ese es el tema, los metros cuadrados de todos, porque a veces no solo, es el tema dinero, y yo creo que, en lo que queremos, tenemos que acabar, es la impunidad, no solo, que todo lo que hagamos, sea para acabar la impunidad, sé que estamos aquí, por una reunión, de tener algunos temas, pero creo que no vale la pena, expresar que, estamos cansados, es cuanto. Gracias, primero, Rafael Briseño, doctor, siempre, nos voy a pedir la voz, o la voz. Gracias, diputada, diputados, licenciada, pues antes que nada, pues agradecer, la oportunidad, de que los cuerpos colegiados, tomemos parte, en esta decisión, tan importante, de la creación, del sistema local, anticorrupción, después de recibir, la invitación, el 8 de mayo, pues nos dimos, a la tarea, de revisar, la página de internet, revisar las iniciativas, que ha presentado, y que presentaron, el titular del ejecutivo, el PAN, el PRI, el PRD, y pues, de manera colegiada, coincidimos, en la necesidad, de establecer, un marco comparativo, para que la sociedad, en general, pueda conocer, y determinar, el impacto, de las reformas, propuestas, por cada uno, de estos organismos, sobre todo, para quienes, como ciudadanos, normales, no estamos familiarizados, con todo lo articulado, de la constitución, que en estos momentos, se propone reformar. Revisando, las iniciativas, pues, nos percatamos, que todas las iniciativas, en sus justificaciones, coinciden, en la necesidad, de terminar, con lo que aquí, han planteado, con la corrupción, y, determinar, los delitos, acabar con los delitos, productos, de un manejo, no claro, de recursos, esto a través, de la transparencia, y rendición de cuentas. Sin embargo, revisando, cada una, de las iniciativas, y por lo que acabamos de ver, en este cuadro comparativo, nos pudimos, percatar, de una notable disparidad, de criterios, respecto a tiempos, y procedimientos, en los procesos, de selección, de quienes tendrán, la responsabilidad, de encabezar, tanto el Comité Ciudadano, Anticorrupción, el Tribunal de Justicia, Administrativa, los fiscales, Anticorrupción, y el de delitos electorales, que es el que propone, el Ejecutivo del Estado. Hace unos momentos, usted comentaba, pues, que prácticamente, están trabajando, sobre la marcha, y que prácticamente, la próxima semana, ya tienen que estar aprobando, esta reforma constitucional. Preocupa, al Colegio de Economistas, que la reunión, a la que fuimos convocados, pues, solamente sea, de formalidad, y que ya se tengan, prácticamente, establecidos, los acuerdos, para tomar en cuenta, para estas reformas. y no se toman en cuenta, las opiniones, de la ciudadanía, que como ustedes, han señalado, pues, es parte fundamental, para llevar a buen puerto, este sistema estatal, anticorrupción, que proviene, del tema, del sistema nacional, anticorrupción. También, hay necesidad, tomando en cuenta, también, el análisis, de las iniciativas, más bien, hay unas cuestiones, de fondo, que nos preocupan, sobre todo, para las propuestas, que establece, la iniciativa, del ejecutivo, que no solamente, abarca, el tema, de las designaciones, y a quien compete, en cuanto a, la autonomía, que cada uno, de estos órganos, podrá tener, y, donde deja, el poder, de decisión, del congreso, del estado, para garantizar, que realmente, se cubra, que se cubra, a cabalidad, las leyes, que se están, por aprobar. En ese sentido, las fracciones parlamentarias, del PRI, el PAN, y el PRD, han hecho, coincidencias, en ese sentido, sin embargo, nos preocupa, reitero, como cuerpo colegiado, los alcances, que propone, el ejecutivo, sobre todo, en temas, como, el tribunal electoral, de Quintana Roo, el instituto electoral, de Quintana Roo, los tiempos, que establece, para que, quienes no puedan, ocupar cargos, de elección popular, y en ese sentido, establece, también, delimitaciones, la designación, de los responsables, de los órganos, de control interno, de cada una, de las dependencias, y sobre todo, como decía, el presidente, de la Copa de México, en el sentido, de violentar, la autonomía, de decisión, de la designación, de estas personas, encargadas, de cuidar, la transparencia, y el manejo, de los recursos. Hicimos nosotros, también, unos pequeños cuadros, sobre todo, en los temas, en cuanto a, reitero, los tiempos, y las responsabilidades, de las designaciones, del fiscal especial, de delitos electorales, en materia de combate, a la corrupción, sobre todo, en el caso, de la fiscalía, si se propone, como veíamos, en las iniciativas, que sería responsabilidad, del fiscal, general del estado, designar, al fiscal, anticorrupción, y estaría en su potestad, también, destituirlo. Nos llama, también, la atención, el hecho, de que el ejecutivo, en ese sentido, relacionado con la fiscalía, también proponga, la posibilidad, de que en caso, de la renuncia, del fiscal general, sea el ejecutivo, el que proponga, un fiscal interino, dejando todo a modo, planteando, y reiterando, la preocupación, que ha planteado, el director, el presidente, Coparmex, y aquí también, el presidente, de los abogados, sobre esa autonomía, y la transparencia, que deben garantizarse, con este sistema, local anticorrupción. Preocupa, que reitero, solamente, los cuerpos colegiados, tomando la premura, estén siendo, tomados en cuenta, como un mero trámite, que establece, el sistema nacional, para poder, dar pie, a este sistema, local anticorrupción. Hicimos otras, series de anotaciones, pero todos, están relacionados, precisamente, con esas facultades, que otorga, o que otorgaría, estas reformas, constitucionales, a la designación, de quienes serán, los responsables. Y hay un tema, que ahorita, que lo planteaba usted, pues, que estaría limitando, prácticamente, la integración, de estos órganos, sobre todo, al referirse, a personas, que sean expertas, en manejo de cuentas públicas, auditorías, y revisión de presupuesto. Esto, prácticamente, dejaría fuera, a la ciudadanía, en general, que tiene, probidad, que tiene, reconocimiento, de la sociedad, y que pudieran formar, parte de este, comité, de participación ciudadana, que sería fundamental. quitar algunos de estos requisitos, porque, como cuerpo colegiado, determinábamos, que, de esta manera, solamente, quienes estén, como comisionados, de los institutos, de transparencia, o como trabajadores, de un instituto, de un órgano auditor, tendrían esa capacidad, de formar parte, bajo estos requisitos, establecidos, de este comité, de participación ciudadana, y sería preocupante, que solamente se dé requisito, para poner a personas incondicionales, y no trabajar, como dice el presidente, del colegio de abogados, de manera, a fondo, en el combate a la corrupción, y no solamente, en el tema, de enriquecimiento ilícito, sino también, este, peculados, que también, es lo que ha, sentado aquí, en esta, en esta reunión. Por parte del colegio de economistas, diputada, diputados, sería cuanto. Gracias. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias. Este, creo que, el sentir de la ciudadanía, se ha expresado, con lo que, los compañeros han, han dicho, es una sinergia, de opiniones, y de sentimientos, en cuanto a la, a corrupción, y, y, y reconozco, y felicito, por el esfuerzo, que se está haciendo, por tener esta, esta nueva legislación, en el sentido, porque al final de cuentas, las legislaciones, son perfectibles, con el paso del tiempo, se van a ir reformando, y de acuerdo a, a las necesidades, o la dinámica misma, de la propia, de corrupción. Yo creo que una de las, cosas que nos ha faltado, aunque teóricamente existe, es que, las leyes, bueno, hay una separación, no sé, que hay abogados, no pueden sacar el error, pero, la separación de los poderes, no se ha dado, en la práctica, ¿sí? El ejecutivo, ya sabemos que, habla para acá, o habla para el otro lado, y bueno, y a modo, ya se van dando, los nombramientos, de muchas personas, o alguna otra circunstancia, se deben de regular, inclusive las, deben existir, regulaciones oportunas, y precisas, en todos los niveles, en los tres niveles, de gobierno, porque, como decía la diputada, sí, desde el policía, practica la corrupción, nosotros la practicamos, porque no queremos, caer en una infracción, que nos han impuesto, y bueno, de alguna manera, también estamos, socialmente, en una menor cuantía, pero estamos participando, en actos de corrupción, entonces, se deben de revisar, todos esos procesos, en los tres niveles, de gobierno, para que, identificar, identificar, cuáles son esos puntos, ¿no? Es lamentable, ocupamos, en todo el primer lugar, en primer lugar, en niñas embarazadas, adolescentes, somos los primerizos, el Estado primerizo, en todo, y creo que en corrupción, también ya, la cifra que nos dan aquí, también está entre los primeros lugares, el 83% de la percepción social, percibe, el ambiente de corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, que es de los más graves, ¿sí? Y por otro lado, bueno, pues, por los tiempos, ¿no? Se me hace, como decía el abogado, demasiado, mucho tiempo, en el encargo, para los magistrados, bueno, tres años, como decía el señor, a lo mejor, el exceso de tiempo, hace que los demás, bueno, ya somos cuates, y ya podemos entrar en convenios, ¿no? Entonces, este, yo creo que las reelecciones, deberán estar en función, de cómo se condujo la persona, y quizá por una sola oportunidad, no porque lo manda la ley, sino darle la oportunidad, si su desempeño fue el adecuado, si no fue el adecuado, ¿para qué lo queremos? ¿no? Y por qué nueve años, creo que es el tiempo mayor que vi, este, en el encargo, es demasiado, ¿no? Como decía también, nos cuesta mucho, todo un aparato burocrático, en materia de, 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 de legislación, de aplicación de la, de la ley, este, yo creo que, es demasiado, ¿no? Y los, y que los comités, pues, que sean estrictamente ciudadanos, la participación social es importante, por ejemplo, ahora agradezco la invitación que nos hayan hecho, pero creo que una consulta popular en ese sentido hubiese sido también muy importante, ¿por qué? Porque la gente la que está sintiendo exactamente, es ahí donde se siente, en el bolsillo, en la acción, y en, y, y en todo lo que implica la, la corrupción. Y finalmente, pues somos, en términos generales, fuimos niños, no nos pusieron límites, quizá, a otros sí, y a los que no nos pusieron límites, son los, son los delincuentes, con mayor o menor escala, con mayor o menor preparación, pero al final de cuentas, son, no tuvieron límites. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es pensar también, no en la punta del iceberg, que es lo que, para mí, mi percepción es, es este tribunal que se está haciendo, sino, el fondo, ¿no? Tenemos que trabajar de manera transversal con otras instituciones, sobre todo, la, la muy, muy golpeada área de educación, pero, creo que es ahí donde debemos sembrar, generar una nueva generación, lo hemos dicho siempre, cada, cada vez, que ha habido oportunidad, de que si a los niños, no les inculcamos, todas esas, esos valores, esas actitudes, esos límites, de, de, de conducción socialmente, personalmente, etc., vamos a tener lo que ya estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí es importante, que se vaya creando también esa cultura, quizás no es el momento, pero sí la cultura de la, de la, de la no corrupción. Finalmente, yo les quiero felicitar, a mis amigos y diputados, el esfuerzo que están haciendo, creo que, es el primer paso, y no hay que aflojar el paso, sino que hay que ir ajustando el zapato, para que nos vaya quedando mejor, ¿no? cada día. Muchas gracias, y felicidades por eso. Gracias. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, con su permiso, diputada, mi nombre es Antonio Zuc, presidente del Colegio de Estudiantes de la Universidad de Quintana Roo. Primero, agradecer la invitación a participar, en los trabajos de la construcción del sistema estatal de corrupción, para conocer, en las diferentes opiniones de la ciudadanía, la completud que hay entre gobernantes y gobernados, se puede construir el estado de Quintana Roo, que todos aspiramos a hacer. Es un saludo igual a la representante del Ejecutivo, que nos acompaña, y me sumo a las voces de inquietud, acerca de la injerencia del Ejecutivo, en la designación o ratificación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, toda vez que en esta primera etapa, nos aboca la construcción del sistema estatal de corrupción, va a definir la operatividad del mismo, del mismo Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que fue víctima de una acción de inconstitucionalidad, por parte de la Procuraduría General de la República, de la legislatura pasada, y que se vino abajo todo el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, la inquietud, pues viene desde la legislatura pasada, la inquietud de la injerencia de un Ejecutivo en la ratificación o nombramiento, de quien va a enjuiciar a sus secretarios de la función pública, de la misma función pública del Ejecutivo, y que nos puede pasar, como en un caso federal, con Virgilio Andrade, y en el caso de la Casa Blanca, con el Ejecutivo, con el licenciado Enrique Peña Nieto, o más preocupante aún, en un orden internacional, donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, despide al presidente del Bureau de Investigación, del FBI, que tenía acusaciones en curso, en contra del presidente. Entonces, puede existir un grave conflicto de intereses, ya tocará el tema, ya les tocará a los miembros de esta comisión, definir la operatividad dentro de estas tres propuestas, pero igual me sumo y reitero de que si hubiera sido conveniente construir en base de todas las opiniones de la sociedad civil, y no sólo tener que elegir entre tres propuestas, mandadas una por el Ejecutivo, y otras dos por grupos parlamentarios conformantes de esta decimoquinta legislatura, toda vez que el sistema estatal anticorrupción involucra la participación ciudadana. Y es por eso, es la única inquietud que puedo definir en este primer momento, que nos aboca a definir la operatividad del Tribunal de Justicia Administrativa, pero tocará a ustedes los diputados tomar la mejor decisión, considerando las opiniones de la sociedad civil, en cuanto igual a la durabilidad de los magistrados, que pues todos podemos coincidir, es demasiado tiempo quienes van a cuidar o salvaguardar la justicia administrativa, y eso mismo puede coadyuvar a que se corrompan. Entonces, agradezco la oportunidad para participar en esta pequeña reunión, y es cuanto. Sí, van tres intervenciones, y para que no se me vaya el dato, si me lo permiten. Bueno, con respecto a lo que comentan de las propuestas que se presentan aquí, es precisamente en esta reunión el motivo es de recepcionar las propuestas, que si ustedes traen propuestas, de hecho, este es el espacio para poder hacerlo, si las traen, si las pueden presentar de manera… De hecho, así lo hicimos en la semana pasada, en la reunión de Cancún, que también se llevó a cabo. Lo que les estamos mostrando son las iniciativas presentadas, no necesariamente es a lo que nos tenemos que acatar. Ustedes pueden presentar una propuesta, por ejemplo, en muy particular, por ejemplo, en la integración de los magistrados del tribunal. Lo que nosotros estamos haciendo es tomamos nota de todo ello y lo presentamos o lo planteamos en la mesa en su momento de las comisiones como propuestas ciudadanas. No estamos dándole como que a ver si te gusta la opción A, la B, la C o la D, sino que también ustedes pueden llevar a cabo ahorita que nos puedan decir en esta parte yo propongo tal situación y nosotros las vamos atendiendo. Por ejemplo, les decía cómo hicieron en Cancún, en Cancún nos hacían esa observación. Esta es la propuesta de, por ejemplo, Coparmex Cancún, ¿no? Y la presentamos acá y aquí está. Entonces, digo, la leímos, se tomó nota y ahí las tenemos. Por ejemplo, Ciudadanos por la Transparencia también nos hizo observación. El Observatorio Legislativo también nos señaló en particular. Esto, nuestra propuesta es que sea así, ¿no? Y en esto estamos en esta mesa para que la puedan plantear en esa tesitura. Evidentemente, si a ustedes les inquieta algunas de las propuestas, bueno, las puedan expresar y si tienen la propuesta algo en particular, las plantean. Nosotros estamos tomando nota, tenemos gente que aparte está tomando nota precisamente para si ustedes tienen alguna otra o que se asemeje con alguna de ellas, a lo mejor, si es bueno, la propuesta de tal, pues en esa estamos de acuerdo u otra distinta. De hecho, esa es la mecánica y lo que se busca en esta reunión, una reunión de trabajo en donde escuchemos sus opiniones, pero que también nos digan en esta parte o sobre todo hacer una combinación, ¿no? Es decir, que proponga tal, pero con una revisión tal, que si haya reelección, que si no, que si se evalúe. Al final de cuentas, lo que estamos el día de hoy aquí es para recepcionar cualquier inquietud o propuesta. Con respecto a la parte de la conformación del Comité de Participación Ciudadana, yo lo dije de manera muy clara, y lo repito, esta conformación va a ser única y exclusivamente de ciudadanos. Ciudadanos, ¿y qué es lo que establece en el sistema nacional? Lo que busca es que sean ciudadanos también destacados por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas, al combate a la corrupción. Hay organizaciones que se dedican, es decir, van a ver la convocatoria es abierta para todos los ciudadanos. El Comité de Selección al final del día pues va a ir y es el que va a valorar, que también es de ciudadanos, valorará quiénes tendrán los mejores perfiles, ¿no? Evidentemente hay bastantes, hay perfiles en Quintana Roo de gente que como organización se ha metido mucho, o sea, llevan 10 años, no sé, 15 años en estar trabajando en materia de transparencia, en donde hayan hecho aportaciones importantes, en fin, yo lo comento a manera de que las hay y que seguramente van a querer participar. Por eso yo decía, hay que participar, hay que invitar a la sociedad a que toda la ciudadanía participe a estas convocatorias que en su momento lo hará este comité de selección y que lo que se busca es transparentar. El tema de los nombramientos que un poco aquí estaba causando escozor de que cómo se van a nombrar al fiscal y cómo se va a nombrar a los magistrados, la intención también es llevar a cabo prácticas totalmente abiertas. Ya no, de hecho, hay experiencias en otros estados que estamos nosotros, estamos ya agarrando esta información en donde las están haciendo de manera más abierta, es decir, se emite convocatoria, entran los que vayan a los que se quieran registrar para ocupar esos cargos como una, quienes tengan el perfil, en este caso, por ejemplo, el de la Fiscalía Anticorrupción, seguramente tendrá ciertos perfiles que estipulará la propia ley para que estén licenciados Derecho, etc., etc., y estos procedimientos lo que estamos, una servidora estamos investigando es en otros estados cómo lo están haciendo en donde sea mucho más abierto y más al escrutinio de la sociedad. A esta parte todavía no entramos porque esta es la parte subsecuente en donde ya será el procedimiento como tal de designación, es decir, que haya de manera abierta que se escuche y que haya una justificación del por qué tal persona pudiese hacer. Es lo que se está buscando llevar este tipo de prácticas mucho más abiertas con el propósito que la ciudadanía también pueda ver quiénes son los que están aspirando a estos cargos porque pues a todos nos interesa saber quiénes aspiran a un cargo como magistrados o como fiscal especializado en combate a la corrupción. Tenemos, yo sé que es muy complicado para todos poder creer en un sistema que va a venir de raíz a cortar la corrupción. Pues la verdad es que creo que es un mecanismo que va a ayudar a erradicar la corrupción. Pero es muy complicado, no es un tema de la noche a la mañana, es un tema que tenemos que ir trabajando, es un tema que una servidora igual como ciudadana quintanarruense, pues como todos los demás nos lacera la situación en la que estamos viviendo en el Estado y que decimos no puede ser que o quisiéramos que se imparta mayor justicia o más pronta. El día de hoy el sistema como está no nos permite o no permite al Estado llevar a cabo acciones mucho más severas o concretas. en el sistema anticorrupción sí, el sistema va a dar mucho más celeridad a ello. Entonces, tenemos que, digo, y aparte es un tema que no estamos sacando nosotros el día de hoy quienes estamos como legisladores o quienes hubiesen estado como legisladores, este es un tema que se tenía que pasar, este es un tema que se tiene que trabajar, es un tema que se tiene que homologar al Estado de Quintana Roo. Entonces, tenemos que, yo creo que la participación ciudadana tiene que ser fundamental precisamente para que vayamos construyendo algo mejor. Sabemos que hay mucha idiosincrasia de decir, yo ya no creo en que haya un estado de derecho en Quintana Roo o que es muy difícil que se termine la corrupción, sí, evidentemente, y hay que decirlo como es, es muy difícil, pero creo que tenemos que como sociedad entrarle, como dicen, como decimos, muy vulgar, tomar el toro por los cuernos y tenemos que hacerlo. En un momento de toda esta situación a la que ya llegó el agua al tope, pues tenemos que considero tomar las riendas y decir, tenemos que hacer este cambio, tenemos que tomar esta decisión y si este es un mecanismo que independientemente que por mandato constitucional lo tenemos que implementar en Quintana Roo, que lo veamos como una herramienta que se tenga que, que tengamos que ocuparla nosotros como sociedad precisamente para hacerla, para tener un estado de derecho que es lo que requiere el estado de Quintana Roo. Yo estoy tomando nota de lo que ustedes comentan, si tienen alguna otra consideración, propuestas, o sea, aquí traemos, hay gente que nos estamos señalando, estamos, entiendo que lo que, mucho de lo que proponen es de que se reduzca el número de años, o sea, lo que se trata en esta reunión es tomar lo que ustedes, lo que ustedes planteen y evidentemente no es una cuestión de una servidora más, es de presentarlo a los diputados, o sea, a ver, estas son las propuestas de las fracciones del Ejecutivo y las propuestas ciudadanas, o sea, es decir, nosotros nos estamos expandiendo a más y de ahí es donde se va a ir trabajando. De hecho, yo lo comenté al principio, hay unas buenas propuestas de algunas organizaciones que ya nos plantearon y que las vemos muy viables con el propósito de ir cerrando un poco más esta parte y que sea mucho más ciudadano esos comités de participación ciudadana, lo más que se pueda garantizar que sea la ciudadanía que esté ahí. Primero, nos había comentado por acá. Muy buenas, muchas gracias diputada por la invitación. Bueno, mi función más que nada es de la asociación en personas que viven con VIH y SIDA. Hace unos 3, 4 años hice una propuesta que nunca se nos llevó a cabo, que nosotros como defensores de derechos humanos de personas que viven con la enfermedad del VIH, sabemos que son personas discriminadas pero algo importante también, hay que ver el otro lado de la moneda. También pedimos o quisiéramos ver qué forma se puede legislar que las personas que con dolo contagian o transmitan el virus a personas inocentes sean castigadas con la pena de prisión, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos encontrado muchos casos de jóvenes, jovencitas van a las discotecas, es con el son de divertirse, en el son de las copas o que queramos ver o X o Y, las engatusan, las enamoran y ¿qué pasa? No las infectan, ¿sí? No se infectan con el virus del VIH. Son gente que pues dice bueno, se contagió pero no pasa más, ¿sí? Y son gente que siguen haciendo el condolo, siguen perjudicando a nuestra juventud. Actualmente contamos con jóvenes de 14 hasta 25, 30 años con VIH y no es justo que nuestra juventud esté pagando pues la irresponsabilidad de otros, no podemos culpar a nadie, ¿no? Cada quien es responsable o de su propia ignorancia. Entonces, nosotros que queremos como acción es proponer que se legisle, ¿sí? Que se legisle a personas que lo hagan por dolo. ¿En qué forma? Bueno, es que uno sabía precisamente existe centros como el Capacit que llevan un control de personas que viven con VIH y que a ellas simplemente no les interesa y lo único que quieren es desgritarse o decir es que a mí me lo contagiaron y voy a contagiar a todas las personas que yo pueda. No me importa sean jóvenes, adultos, no importa, a mí me da igual y no es el caso, ¿no? Que anden por la calle con impunidad como se podía decir, que nadie les haga nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque son hijos de funcionarios, hijos de algún político, sobrinos, compadres, amigos y que aprovechan ese espacio que tienen para hacer y hacer lo que ellos quieran, pero no es justo, no es justo, diputada, porque la juventud lo está pagando, ¿sí? Yo soy enfermero de profesión y he visto muchos casos de jóvenes, ¿sí? Que tienen la esperanza y la visión de ser alguien en la vida, jóvenes que le escuchan y dicen quiero ser médico, quiero ser enfermera, quiero luchar por mi gente, pero mi tiempo está contado, gracias a un compañero de la universidad que es familiar de algún funcionario, ¿sí? Entonces la corrupción viene, esa parte también de la corrupción y eso tiene que ver mucho, ¿por qué? Porque no solamente, el problema no se va a acabar con, con este, con modificar las leyes, ¿no? Sino hay que acabar con la impunidad, ¿sí? Con la impunidad y sobre todo con muchos fueros y a base de que se tienen que tener padrinos para todo, ¿sí? Tenemos, bueno, es bueno que hay que buscar sus medios para salir adelante, pero que no prosiquemos a nuestra gente, es cuanto. Gracias, Álvaro. Sí, buenas tardes, agradezco la invitación, retomando un poco, bueno, yo vengo del Colegio de Psicólogos, también de Centros de Integración, Juvenil, y bueno, nuestro tema es el tema salud, un poco, escuchando y retomando todas las aportaciones de las diferentes asociaciones civiles, hay algo muy importante, hablábamos de que todas las instituciones, todas las organizaciones, las formamos, formamos parte, somos seres humanos, somos personas, y dentro de esto, en el Colegio de Psicólogos, cuando hablamos de reformas a las leyes, o trabajamos en el tema de salud mental, o cuando nos toca participar en temas de consulta pública y ciudadana, realmente nos preguntamos, yo me preguntaba al escuchar, ¿quiénes van a formar parte? El ser humano tiene conductas, comportamientos, formación, valores, y creo que eso es muy importante tomar en cuenta, desde el ámbito clínico, yo soy psicóloga clínica, hablamos de hacer un tratamiento integral, y creo que también desde la ley se debería hacer una consulta, una asesoría integral, tomando en cuenta a los psicólogos, a los especialistas en la conducta del ser humano, porque finalmente los magistrados que van a estar nueve años, hablamos de que son seres humanos y que van a pasar por un proceso, y que al momento de que te digan que son nueve años que vas a estar presente, pues bueno, probablemente se va a dar este comportamiento de decir, finalmente me voy a hacer amigo, o va a haber, pero si tengo estos valores firmes, esta integridad, esta congruencia, si soy una persona que finalmente cree en que puedo apoyar, resolver, y soy ético en mi profesión, seguramente aunque esté yo nueve años en ese puesto, lo voy a hacer lo mejor posible y lo voy a hacer por el bienestar de las personas, de la gente, voy a impartir esa justicia porque está dentro de mis valores, porque es parte de mi formación, no únicamente el decir, el perfil profesional, el perfil académico, puedo tener cinco maestrías, un doctorado, saber tres idiomas, pero si no estoy bien en salud mental, si no soy congruente con lo que yo aplico en mi vida, si no soy congruente con lo que yo hablo al momento y conociendo la parte de la actuar en la vida cotidiana, difícilmente vamos a poder lograr erradicar esa parte de la corrupción. Entonces, la propuesta desde el colegio es realmente poder sumarnos a esta iniciativa, pero desde esa parte, dándoles esa visión a diputada, dándoles esa visión de tener esa parte del ser humano y también contar con esos procesos desde los recursos humanos, evaluar a los magistrados, evaluar por un proceso de selección, Centros de Integración Juvenil es una asociación civil que yo soy directora aquí en Chetumal, pero tiene 46 años de experiencia. Para entrar a la institución se hace todo un proceso que tenemos que pasar por diferentes exámenes, diferentes exámenes psicométricos que tenemos que evaluar, tenemos que tener entrevistas y es un proceso muy largo porque finalmente Centros tiene valores y trabajamos con personas vulnerables, que es adicciones y con gente que verdaderamente necesita esa calidez, ese ser integral, ser ético, ser profesional porque son vidas humanas. Entonces yo creo que desde no sólo el tema de salud sino desde la política, desde cualquier ámbito, economistas, abogados, si realmente trabajamos con personas justas, con personas honestas, con personas con valores, creo que por ahí podría ser un camino, un porcentaje y una probabilidad de mejorar en esta fiscalía especializada en combate. Entonces si nosotros a veces como operativos pasamos por un proceso para una contratación donde a lo mejor el sueldo es de cinco mil pesos mensuales, pero realmente necesitan gente que pueda estar mucho más cuando son de responsabilidad de aplicar justicia, también es muy importante tener en cuenta esto. Entonces nosotros nos sumamos a esa iniciativa a poder ser asesores, consultores, somos un colegio ya conformado de profesionistas que se está extendiendo en todo el Estado, que justo estamos trabajando en conocer cuántos somos, qué perfiles se tienen, que sean titulados, que tengan su cédula y que verdaderamente se esté ejerciendo la profesión del psicólogo como debe de ser. Es cuanto. El licenciado Raúl Ojeda, voy a pedir la palabra. Así, buenas tardes, buenas tardes a todos. Efectivamente, de lo que se trata esta reunión, tengo entendido porque vine a la primera, era la de la participación más allá de lo que ya habíamos, las iniciativas que ya se han presentado. Qué bueno que la participación ciudadana se va ampliando porque es precisamente la responsabilidad de la participación ciudadana la que salen las ideas. Uno de los fundamentos del plan anticorrupción es precisamente la participación concreta del ciudadano porque solamente el ciudadano es el que puede estar vigilando, ser vigilante de todas las secciones que tanto el tribunal como las demás autoridades van a ir realizando. Miren, también como dice la psicóloga y vaya que me quitó las palabras de la boca, es precisamente todos los que van a participar en ese ambiente tienen que ser personas que estén dedicadas únicamente y exclusivamente a esas actividades deben de tener una intachable reacción humana pero una reacción humana sana, una reacción humana que realmente pueda considerarse que son válidos para estar en los lugares. Hablaban también de que la división de poderes no existe si hay una iniciativa por parte del ejecutivo para que sea de una u otra forma los magistrados del tribunal o del fiscal vaya si nos ponemos a pensar en que las cosas no están en su lugar simplemente nunca vamos a hacer nada y lo pongo desde este punto de vista en 1991 se creó el código penal del estado cuando era gobernador el disque doctor Miguel Borges Martín que nunca no era doctor y en esa época eran nueve años de adelanto que se tenían entre nueve y diez años de adelanto inclusive con el código del distrito federal éramos un boom ahorita es una digo con las acciones que han estado pasando en estos últimos días detenciones de funcionarios anteriores pues es una risa nuestro código penal del estado tuvimos también un código nacional perdón un código estatal de procedimientos penales que nunca nunca a pesar de toda la gama de dineros que se entregaron para realizarse nunca salió nunca nació luego entonces hay cosas que no están en su lugar y si la persona a la cual queremos impulsar para que sea magistrado es precisamente el ciudadano el comité ciudadano el que tiene la obligación y la responsabilidad de hacer que esas autoridades estén trabajando como debe de ser como lo establecen los parámetros de la coordinación precisamente para eso son esos dos aspectos la coordinación y la ciudadanía porque entre la coordinación y la ciudadanía debe de existir esa esa tomada de mano para que juntos llevamos a cabo ese ámbito que hasta ahora no se puede abrir un ejemplo si queremos saber sobre cuestiones de índole penal cuentas bancarias en distintos países no se puede hacer porque no hay la oportunidad en cambio teniendo ya este plan nacional de anticorrupción y ya sumado homologado por el estado es precisamente a lo que tenemos que llegar digo tenemos muchas propuestas creo yo que todos aquí hemos tenido esa intención pero nada más nos basamos en intenciones y no tenemos acciones precisamente lo que hay que hacer es yo no sé cuánto tenga que ganar un ministerio público o un fiscal o un secretario no lo sé pero lo que se debe de establecer es algo justo para los cargos y lo justo es lo que satisfaga las necesidades si te vas más allá de las necesidades que ya no forman parte de las primarias ni de las necesidades secundarias sino que son de algo proyectado o de algo personal simplemente nunca vas a tener un salario justo para ti en ese momento luego entonces concluyo esta segunda reunión era precisamente para poner aportaciones de lo cual nosotros tenemos que si estamos o no estamos de acuerdo o si queremos ampliar más allá las propuestas que se han tenido por parte de los partidos políticos si hay esas buenas intenciones si tenemos esa 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 gama de propuestas pero mientras solamente las tengamos en la cabeza nos estén dando vueltas pues no vamos a aterrizar en nada simplemente lo que va a pasar va a ser que la propuesta del PAN o la propuesta del PRI o la propuesta del PRD va a ser la que va a prevalecer y nos vamos a quedar como siempre esperando a ver cuando la legislatura nos haga caso pero mientras no tengamos la voz pues simplemente no vamos a hacer nada le agradezco la oportunidad de estar en este momento y ténganlo por seguro que vamos a estar muy puntuales el colegio al que yo represento de abogados vamos a estar muy puntuales y hemos estado muy puntuales desde la entrada de esta legislatura porque no queremos que vuelva a suceder lo que hemos dejado en legislaturas anteriores somos responsables nosotros de lo que el Estado le está pasando es cuanto gracias adelante muy buenas tardes el colegio la asociación odontológica le da las gracias por la invitación nosotros somos pues no tan empapados como los compañeros en cuanto a lo que es las las leyes en cuanto a lo fiscal y todo lo que concierne a esto pero creo que estamos en un en un mismo canal de lo que sentimos como sociedad y creo que lo importante en esto para nuestro punto de vista es que antes de tener todo lo que es las los puntos que ya están como un poco predispuestos en esta situación es de que si se está pidiendo el apoyo de la de la sociedad o sea primero es formar el comité o sea primero formar la el comité que se está pensando crear para de ahí salir en base al reglamento o lo que se está pidiendo para formar todo todo esto o sea creo que en esta parte está un poco al revés esta situación en cuanto que primero se tiene que formar todo lo que es el comité y creo que de la gente que está aquí que se le pidió apoyo a los colegios pues es un un lugar donde se puede donde se puede salir la el mismo comité o sea formar de ahí y en base a eso formar lo que es las bases o los reglamentos para para tener estos puntos eso es lo que que creo que es un poco importante en esa situación y otra vez agradecerle por la invitación Muchas gracias adelante Débora Buenas tardes creo que ya andamos en los mismos temas el punto del sentir ciudadano queda claro yo quisiera abonar a todo lo que han dicho mis compañeros dos puntos en relación a la cantidad de magistrados creo que pues es un poco aventurar o decir si nos parece a nosotros tener tres, cinco, siete no todo está a razón del perfil que se tenga de los alcances que necesiten tener estos magistrados y bueno ahí es donde también nosotros damos un voto de confianza a ustedes con el trabajo de colegios mucho más especializados como los abogados como la parte de la psicología que comentaba para poder llegar a estos puntos el aporte al menos de la parte empresarial creo que al final todo se tiene que ver así no es un costo beneficio porque como comentaban hay que dar recursos para la gente hay que hacer un edificio hay que contratar gente a la manera de que esto sea eficaz pues resuelve un problema cuando no es eficaz pues sigue generando gastos a la administración ahí está la auditoría superior del estado platicando un poco con los compañeros pues esa sería la labor de la auditoría auditar a cada una de las instituciones en qué momento dejó de suceder esto cuando no hay una autonomía bien lo decía el presidente Coparmex autonomía autonomía eso es lo que puede resolver muchos de estos problemas porque si no a 10, 15 años esta fiscalía especializada anticorrupción va a ser lo que hoy es la auditoría superior del estado integrada sin ningún resultado esta parte de la auditoría superior va a desaparecer a ellos mismos se les va a auditar entonces se está haciendo una doble una doble chamba sobre lo mismo en cuestiones de administración empresarial en los costos tienes que quitar a alguien si se está duplicando las funciones creo que también valdría la pena renovar la administración pública en este sentido si una institución ya no está cumpliendo con lo que para lo que fue hecha y se va a poner otra ¿qué va a suceder con esa parte? porque si no pues estamos duplicando trabajo si son 5 si son 3 si son 7 mientras cumplan con el objetivo yo creo que que es válido el tiempo creo que siempre tendría también que estar a razón de una evaluación continua del resultado de las personas creo que eso funciona para todas las partes ahora sí que de los funcionarios públicos no es porque estoy 5 años porque estoy 3 y tengo que acabar el plazo que se me concedió sino que haya una evaluación continua sobre esto la eficacia en la operación de esta oficina como tal y si no aunque tengan 9 años o 8 años al primer año no funciona que se cambien yo creo que es una manera mucho más dinámica de también que los funcionarios cuiden su trabajo que hagan pues valer porque están ahí y que todas las instituciones funcionen eficazmente gracias sí adelante bueno yo nada más para concluir ya viendo la postura de todos nuestros demás compañeros ciudadanos quisiera nada más reiterar como presidente del colegio que finalmente nuestra conclusión sería que el fiscal no durara más de 5 años y que fuera ratificado por un órgano autónomo y que fuera un órgano de un aval ciudadano que puede ser finalmente el mismo que estaría en el tribunal pero que fuera ratificado por un aval ciudadano con fin de que sea partidista que sea desinteresado y que realmente pueda ratificar que el puesto que va a ocupar esa persona sea una persona seria una persona honesta y que sea incorruptible que se trata de esto que los magistrados también no duren más de 5 años y que también sean ratificados por la misma ciudadanía que no tenga finalmente lo puede poner el ejecutivo lo puede poner el legislativo pero que sea ratificado por la ciudadanía con fin de dar un mayor valor y finalmente tener el currículum y decir bueno esta persona si realmente va a hacer bien su trabajo no creo que se necesiten 7 magistrados creemos que lo mejor sería solo 3 magistrados no más finalmente es dinero que se desperdicia y que finalmente los magistrados que queremos va a ser el top de los magistrados gente que sea incorruptible que sea de buenos principios que tanto los fiscales como los magistrados se sometan a pruebas psicológicas que tengan un perfil psicológico y que no solo tengan las pruebas internas que realicen ustedes para poder tomarlos en cuenta sino que también tengan una ratificación por un órgano autónomo descentralizado que puede ser finalmente el colegio de psicólogos y como decía nuestra compañera que todos sean evaluados por lo menos constantemente o incluso puede ser anualmente pero constantemente y finalmente cuando no se cumplen con las funciones o cuando caigan en alguna incurrencia de algún pues complicidad o delito o sospecha finalmente que puedan ser destituidos y que finalmente el interino también sea ratificado por el mismo comité de aval ciudadano con fin de ser todo transparente y evitar que se preste a calumnias Sí, gracias Bueno, nada más con respecto a la conformación del comité de participación de hecho primero es regular que existe el comité de participación para que luego se pueda crear por eso que les comentábamos que tenemos como plazo que establece la propia norma hasta el 18 de julio posteriormente sí vendría el tema del comité de participación porque todavía no está creado no hemos aprobado nada son iniciativas y no se ha creado por ello es que primero hay que hacer esta parte y luego el comité sin embargo estamos funcionando como un comité de participación ciudadana en el sentido de hacer este tipo de reuniones con ese propósito no existe pero vamos a llevarlo a la práctica en qué sentido pues de hacer estas reuniones de acercamiento para que ustedes nos puedan dar sus opiniones pero digo esa es la esa es la justificación por la cual ahorita no se pudiera crear el comité y luego hacer las leyes porque primero hay que crear esta figura que el día de hoy no está en ninguna en ninguna ley este con respecto a que si se duplican órganos no se duplican funciones de hecho el día de hoy hay un órgano superior de fiscalización y la fiscalía este general del estado es lo que era la procuraduría nada más que con el nuevo sistema penal acusatorio de procuraduría cambia a la a fiscalía son son dos órganos distintos que el día de hoy se encuentran el único que se estaría creando como nuevo es el tribunal de justicia administrativa recordemos que el órgano este auditor como bien es audita el órgano la la fiscalía general pues es la procuraduría el ministerio público donde se presenta la denuncia en este caso de tipo penal que hace toda la parte de la investigación y en el caso del tribunal de justicia administrativa es el que va a aplicar la sanción no entonces este no hay una duplicidad para que digo para para que no se malinterprete porque si pareciera órgano de fiscalización y fiscalía por la denominación si logra tener un poco ahí de un poco de confusión pero realmente es lo que es lo que era la procuraduría del estado lo que el día de hoy es la propia fiscalía y en el caso de la fiscalía general bueno va a existir la fiscalía especializada en combate a la corrupción prácticamente están son dos sonentes que existen evidentemente la de corrupción no existe que va a ser la que se va a crear también pero que se le va a dar mucho más atribuciones como ya las comentamos con el propósito de ir de que pueda tener todo para poder entrar en el caso de la auditoría que pueda entrar a todas las como comentábamos a todas las cuentas a los fideicomisos a los a las a las cuentas que anteriormente no se podían revisar y que lo puedan hacer el tema de que sea en tiempo real todo lo que comentamos se le está dando mucho mayor armas a la fiscalía al perdón a la auditoría precisamente para que pueda hacer revisiones de hecho se amplían los plazos con el propósito de que pueda nos hacían una observación pero por qué amplían los plazos nos decía alguna organización le contestamos que no es para que es precisamente se amplían los plazos con el propósito de que pueda hacer una programación mucho más a detalle porque luego los plazos que son tan cortos no te permite hacer una auditoría completa te permite el día de hoy por ejemplo y es un tema que nosotros hemos estado revisando en esta legislatura porque la anterior legislatura de hecho aprobó las auditorías cuando nos correspondía a esta legislatura y lo hicieron antes de que nosotros asumiéramos el cargo y las auditorías están al 50% al 50% nada más entonces no es posible que dónde está un órgano auditor que no puede entrar ah porque aparte alegó en su momento la auditoría que en el caso en el caso de la oficina del ejecutivo fue una de las que menos pudo auditar creo que llegó al 40 y tantos por ciento porque no se lo permitieron entonces no podemos un órgano auditor que no pueda entrar a las dependencias a auditar sería pues ilógico lo que se le está dando o se le va a dar a esta auditoría que ya existe pero con mucho más herramientas es que tenga esa parte autónoma para poder hacerlo y de hecho por eso se tiene un vínculo con la auditoría de la federación es decir va a depender van a trabajar en conjunto y van a poder entrar a esas cuentas que el día de hoy por ejemplo este en Quintana Roo de lo que de lo que sucedió entonces ya el margen de de maniobra esta es la parte que si bien es cierto decimos el tema de las instituciones si creemos o no en las instituciones pero ya en que haya mayores competencias y mayores injerencias de órganos federales esto va reduciendo ese margen de corrupción ya es más complejo entonces es lo que se tiene que ir procurando y trabajando precisamente para poder darle mayor mayor este pues mayor atribuciones y facultades que las puede hacer de manera directa yo entiendo que hay todavía resistencias con la implementación de que si el sistema anticorrupción va a funcionar o no creo que tenemos que darle la importancia que debe de ser vamos a se tiene que implementar ahora sí que es una es una cuestión forzosa que se tiene que llevar a cabo y ahí es donde tenemos que tenemos un gran reto sobre todo en todo el país pero vámonos a lo más aquí en corto en quintanarro tenemos un gran reto porque la ciudadanía y sobre todo en conjunto yo creo que no puede trabajar la sociedad por un lado ni el gobierno por el otro lo que se trata que el gobierno son representantes de la propia sociedad que ahí están entonces tenemos que ir creando esta cultura de trabajo coordinado de en conjunto y creo que al menos nosotros aquí en el Congreso por lo que hace a la decimoquinta legislatura hemos abierto esta posibilidad esta posibilidad de que ustedes estén aquí evidentemente hay cosas hay propuestas que como lo planteamos esas son las propuestas que están vamos a decirlo oficiales ingresadas al Congreso no quiere decir que no se esté recepcionando nada más para eso son estas reuniones precisamente para ir tomando nota de sus inquietudes y seguramente si así nos lo permiten bueno las invitaciones seguirán corriendo a ustedes vamos a seguirlos invitando para las subsecuentes reuniones y que ojalá nos puedan acompañar en cuanto nosotros tengamos más información ya tengamos que les podemos hacer llegar a su correo electrónico ayúdenos también a entrar al sitio este pues para que estemos ahí cualquier cosa tenemos el correo oficial donde se les mandó pueden mandarnos alguna 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 petición alguna nota aclaratoria que requieran en fin estamos en la mejor disposición para poder trabajar de la mano eso es lo que por cuanto hace a la legislatura y este pues la licenciada Lili Campos nos acompaña pues porque seguramente también ella tendrá digo si habían algunas situaciones pues la propuesta del ejecutivo pues la evidentemente la podrá justificar la licenciada Lili Campos y con lo que respecta a la parte legislativa pues a los diputados ¿no? es por ello y de eso se trata ¿no? de trabajar con el ejecutivo el legislativo y precisamente con la sociedad civil y seguramente cuando esto ya se vaya a empezar a ir aprobando la constitucional que vayamos por las leyes en secundaria seguramente nos estaremos también pues pidiéndole su opinión a ustedes que es un tema bastante técnico y bastante complejo de entender y ahorita decían algunos ¿no? pues a lo mejor pudieran saber un poco más los abogados los que son los colegios profesionales de abogados sí ¿no? los de economía con el tema de fiscalización pero lo importante es que la sociedad en general conozca qué es el sistema anticorrupción que de manera general vayamos conociendo y que nos vayamos involucrando en un tema que nos concierne a todos a todos con independencia de que si representamos el colegio de psicólogos ¿qué tendrá que ver? pero sale una propuesta que es interesante que puede ser totalmente interesante de decir oye teníamos que hacer a lo mejor análisis de estudios psicológicos algo con el propósito bueno de ver si la persona es confiable o no en fin hay propuestas y salen y sale de la sociedad civil eso es lo importante de hacer este tipo de este tipo de reuniones entonces por ello es que nosotros abrimos la invitación a organizaciones civiles de cualquier rubro porque independientemente si a lo mejor no pudieran tener alguna propuesta en particular lo importante es socializar el tema que lo vayamos conociendo lo más que se puede que lo vayamos difundiendo para que la ciudadanía la sociedad en general pues empecemos a conocer qué es todo este trabajo que se busca hacer y sobre todo que se requiere que para que pueda funcionar pues que la sociedad también participe en ella en la denuncia en la formación de los comités en la parte de en la parte de sobre todo de ver los los perfiles de la de los que vayan a ocupar estos cargos en fin esa es la intención y pues de verdad muchísimas gracias por estar aquí y yo le le cedería el micrófono a la licenciada Lili Campos precisamente por si te desea hacer alguna de los comentarios de acuerdo a las a los comentarios ya vertidos por los invitados si si quiero hacer o precisar un comentario más a lo que percibo ya de las de los ahora sí que de los este de las opiniones de cada uno de ustedes el sistema nacional anticorrupción por lo que respecta al tribunal de justicia administrativa instituye a los estados para que creen su propio tribunal de justicia administrativa el cual sea con plena autonomía constitucional es decir al crearse este tribunal de justicia administrativa el tribunal la sala contenciosa y administrativa del poder judicial esta tendría que pues extinguirse en el momento en que este se ha creado pero pero obviamente va va a determinarse si esta únicamente concluirá con los asuntos que tenga hasta el momento en que sea creada el tribunal de justicia administrativa por lo que respecta a si son la temporalidad de los años o lo que respecta a la cantidad de los magistrados que se propone si tiene su justificación así como ustedes en un principio se si proponía lo comentaba el gobernador que este podría ser de tres en el entendido de la parte presupuestal pero aquí no solamente tenemos que ver la parte presupuestal sino también la parte funcional es decir si tenemos a tres magistrados nada más uno tendría que encargarse de los asuntos administrativos el otro de los asuntos derivados de hechos de anticorrupción y el otro tendría que ser el magistrado presidente que tendría que ver la parte de la operatividad esto que significa que prácticamente serían la carga de la carga de trabajo que tendría cada uno de los magistrados generaría este pues también rezagos si es decir y además que si tendríamos de tres pues quizás estos tendrían que estar instalados aquí en en Chetumal nada más o qué pasa con con proponer cinco que bueno esto la carga de los trabajos estaría distribuida y que además permitiría tener a magistrados también establecidos en Benito Juárez o incluso en en playa en solidaridad es decir tener equilibrios de trabajo porque también en las reuniones que se han tenido y en la cual se ha escuchado a colegios o barras de abogados en el en las reuniones que tuvimos en zona norte también ellos refieren que en en estos casos muchos se ven incluso precisados o muchas personas se ven precisadas a no a no continuar a veces con asuntos de de en materia administrativa porque les es más costoso estar viniendo hasta Chetumal entonces la función o la justificación de que sean cinco es esta por lo que respecta la temporalidad la reforma federal te establece que estas pueden ser doce a quince años si entonces en ese sentido y en apego a que nos estamos homologando a la reforma y no a una discreción o o un criterio adoptado propio si es más bien es tratar de apegarnos a esta a esta reforma y se establece que sean doce años pero divididos en el sentido de que sean ocho años ocho años para efectos de que de alguna manera al saber que tienes ocho años y que puede ser elegido otros cuatro años va a permitir que durante estos ocho años este el magistrado que sea designado obviamente que cumpla los requisitos que se establezcan en la ley orgánica del tribunal de justicia administrativa que en su momento estaremos trabajando también en ella este pues que tengan ellos la posibilidad de poder ser reelegidos por un periodo más de cuatro años pero esto va a permitir que no ahora si como dicen coloquialmente no cuelguen la maca no o sea si ya fueron designados los doce años a lo mejor caen en el confort en cambio si sabes que estás designado ocho años y todavía quieres permanecer cuatro más pues tienes que mantener este la el profesionalismo que debe de de implicar este la la el cumplir con esa función eso es lo que es en ese sentido es el la razón por la cual se definió en la en la propuesta más bien la propuesta que hace el ejecutivo y por lo que respecta al fiscal anticorrupción también también es apegarnos a la temporalidad que señala la reforma federal si que puede ser en siete a nueve años en ese sentido es por la razón también que se está estableciendo en el caso del fiscal general pues está tiene actualmente bueno ya fue nombrado y su periodo es por nueve años pues entonces tenemos que ser congruentes también en ese sentido es por lo que se se define es así tiene su justificación no es una cuestión de 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 criterio adoptado porque así es propio sino trae su justificación lo único que si si les podemos decir de verdad es que esta propuesta que hace nuestro ejecutivo nuestro gobernador es precisamente apegada a estricto derecho cuidando todo el o sea haciendo todo el debido cuidado de que sea apegada a la reforma federal y que además evitar a evitar a a futuro que pudiera ser causa de alguna acción o controversia constitucional estamos totalmente apegando y cuidando también esa parte es por lo que respecta es cuanto muchas gracias por nada más una observación en ese sentido mucho tiempo por salud mental un funcionario tres años ya se ve contaminado puede tener la solución de muchos problemas aquí pero no las veo es una opinión nada más muchos años quizás la psicóloga pueda tener otra opinión favorable en ese sentido o desfavorable pero muchos años al frente de una responsabilidad de ese tipo más de este tipo es estresante y las decisiones y muchas cosas que deba de tener cuidado para decidir que no la va no le va a permitir nada más es una observación es un comentario desde el punto de vista del ser humano como salud mental tres años es hasta demasiado para un funcionario estar al frente porque se contamina demasiado diputada será muy breve muy muy breve concuerdo con la cuestión del tiempo que es excesivo pero repito estamos de nueva cuenta para escoger solamente entre uno y otro porque como bien dice la licenciada Lili Campos es de siete hasta nueve o sea no tenemos otro margen porque viene la disposición la reforma federal porque viene la disposición federal eso es a lo que voy o sea no lo digo que lo estén haciendo ustedes o sea en ningún momento lo he dicho lo que repito es de que viene la disposición federal y la tenemos que acatar hacer una reforma para estar en armonía nuestra constitución a la federal pero a lo que voy es de que nos dan a escoger entre rojo y azul no tenemos más y sobre eso vamos a trabajar y discutir lo que estamos haciendo que lo que siento que realmente no es eficaz otra cuestión respecto al personal si bien es cierto si los magistrados pues de cinco a tres es una diferencia pero realmente que hay que saber también una cuestión que en la práctica el magistrado no es el que resuelve lo hace el proyectista lo hace el secretario entonces con tres personas más que suficiente no se tienen que tener dos personas más en Cancún o una persona en Cancún y otra en solidaridad ¿por qué? porque se pueden abrir ventanillas y reenvían los documentos a través de valijas así como lo hacen con la cuestión de los exhortos a través del poder judicial y nos estaríamos ahorrando el sueldo de dos personas fuerte más el de todo su personal eso es una cuestión y comentar al compañero que comentaba del riesgo del contagio ya está tipificado en el 113 el código penal se encuentra en dado caso de que no lo sepa para que pudiera acudir a presentar la denuncia en caso de que se llegue a presentar una cuestión de ese tipo ¿no? Es cuanto Gracias Gracias por la asesoría abogada es bueno tener aquí a los grupos de abogados no estén pues muchísimas gracias de todos modos estamos a la orden en el correo electrónico pueden dejarnos ahí alguna otra consideración que tengan en estos días a bien a realizar con todo gusto pueden comunicarse con nosotros aquí a la oficina o a través del correo electrónico como se les sea más cómodo y estamos a sus órdenes y muchísimas gracias por estar el día de hoy acá muchas buenas tardes gracias